Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche paranormal Hola Héctor, buenas noches Yo soy Claudio, la otra vez estuvimos charlando Te quería agradecer por el programa Porque gracias a tu programa No nos sentimos tan solos Aquellos que vemos Y tenemos un cierto sentido Y los que hemos visto cosas paranormales Es como que encontramos un lugar Donde podemos desahogar nuestras anécdotas Así que bueno, gracias Héctor Te felicito por el programa Y te mando un abrazo Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Judi de Lomas de Zamora Acá estamos haciéndote el aguante Escuchándote todas las noches Aunque no esté Porque a veces trabajo de noche Cuido a mis sobrinas La radio está prendida Quede tranquila La radio acá suena a las 24 horas Se baja el volumen nada más Para ir a dormir Pero quiero decirte Está muy bueno tu programa Me encanta Y a mí Para mí Los muertos son compañías Mi papá se manifiestan mariposas Llegado la época de sus cumpleaños Y mi mamá Me juega con las luces de casa Que ahora las cambia todas Porque pensé que estaban todas viejas Y no Es ella la que La que me habla O la que me reta A veces cuando lo reto a mi niño Que era su consentido Pero bueno Acá estábamos haciéndote el aguante Y quédate tranquilo Por el rating Que acá suena a la pop Las 24 horas del día Besos te queremos Y gracias por ser tan lindo Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Gracias a ustedes Por tanta buena onda Bienvenidos y bienvenidas A Ritual Esto es La noche paranormal Paranormal original Yo me llamo Héctor Rosy Desde ahora y hasta las 12 de la noche En vivo Usamos numeral Pop Paranormal POP Paranormal Subimos un video Subimos un video al Instagram De la pop En Arroba Pop Radio 101 5 Méntete en Instagram Arroba Pop Radio 101 5 El video de una mujer poseída Arroba Arroba Héctor Locutor Ok Entra a mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Mira el video Coméntalo Etiquétalo A tus amigos o amigas Dale un like Y compartilo en tus historias Si quieres hablar en vivo conmigo ya mismo Puedes escribir la palabra Vivo al 11 27 84 1073 Vivo al 11 27 84 1073 O Puedes enviar tu audio o tu texto Y leemos Tu historia Yo soy Arroba Héctor Locutor En Twitter Hola Mona Hola Héctor Hola Paranormales Bueno estamos llegando a mitad de semana Compartiendo con todos ustedes diferentes historias paranormales Las que mandan a nuestro whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Y también las que van compartiendo con Héctor en sus redes No es cierto Héctor Arroba Héctor Locutor Ok Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter Hashtag Pop Paranormal Bueno Hoy te voy a contar Sobre una inquietante y terrorífica experiencia paranormal con una ouija Supongo que habrán escuchado de esto en alguna oportunidad La historia se centra en una casa abandonada de Andalucía Y allí les puedo asegurar a todos ustedes que están escuchando que ocurrió lo imposible Así que en un rato Héctor Que estás escuchando atentamente Y a todos ustedes Vamos a ir con una historia increíble De una niña llamada Macarena de 16 años Que ella digamos que siempre le había interesado esto de De esto lo sensacional lo paranormal lo misterioso y lo prohibido Por eso es que junto con una amiga juegan a la ouija Para descubrir que hay detrás de esto que es tan interesante para ella Así que en un rato se viene esta historia Vos seguí mandando la tuya A nuestro whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Gracias Mona En Quito, Ecuador está ella En Twitter Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Como cada miércoles vuelve en vivo María José Roballo Hola Majo Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás vos? Estuviste medio complicada ¿Salud? ¿Estás bien? Sí, sí Estoy bien Fue una complicación un poco rara Pero ya, ya estoy bien Bueno, bienvenida otra vez a la noche paranormal Como siempre te pregunto ¿Subiste algún contenido a las redes? ¿Hay algo para ver? Sí, subí un contenido a las redes Que está súper interesante Bueno, se dice que es un video real Porque está captado por una cámara de seguridad Y de hecho, un personal de seguridad lo compartió Y es acerca de dos jóvenes que están caminando por una calle Y de repente uno de ellos desaparece Es abducido Es transportado No se sabe bien qué es lo que pasa Pero a partir de ese momento Este chico efectivamente desaparece Y se ve el miedo en su amigo El terror de qué es lo que pasa Se ha analizado el video Y como te digo, se dice que es verdad Pero lo subí en arroba dama oscuridad Como siempre Para que pongan sus comentarios Para que digan si creen que es posible No creen que es posible Si les gusta este material O lo que quieran decir Arroba dama oscuridad en Instagram Y la historia de hoy ¿Cómo se titula y cómo llegó a vos? Esta historia también es una historia real Yo le puse revelación Y bueno, no me llegó en primera persona Pero me lo contó alguien que conoció A la protagonista de esta historia en primera persona Y es una historia, no sé si tan miedosa Pero es una historia especial Acerca de estas cosas paranormales Que a veces se nos revelan de manera extraña Suban el volumen María José Roballo en vivo En la Noche Pop Especial Paranormal Te escuchamos Majo Bien, como les comenté Esta más allá de ser una historia de miedo Es una historia extraña Porque realmente le pasa a alguien Que no tiene nada que ver Con la persona que se comunica con ella Estamos hablando de una periodista Que trabajaba en un periódico normal Acá en la ciudad Y ella lo que relata es que una noche Está durmiendo Y en el sueño conoce a una mujer Que ella nunca había visto en la vida Pero lo recuerda claramente Porque esta mujer se le presenta Con un nombre y apellido No me dijo exactamente el nombre Pero vamos a suponer que se llama Marta Rodríguez Y lo extraño del sueño Es que Marta se le presenta Se sienta con ella Y durante el sueño Que a veces nos parece eterno Que nos parece un poco largo Esta señora le empieza a contar su vida Empieza a contar cómo era Lo que le gustaba Lo que vivía Lo que no le gustaba Como si quisiera de alguna manera Que ella la conociera La chica comenta Que el sueño le pareció Bastante largo Bastante extraño Pero no le generó Ninguna sensación de ansiedad Al día siguiente se despierta Pero recuerda claramente El nombre de la señora Va a trabajar como todos los días Al periódico Y le llama un poco la atención Que su jefe Que era el director del periódico Recibe a unas personas Que no era común No era común que ingresen a la oficina No los conocía De hecho Recibe a estas personas Y de pronto La llaman a ella a la oficina Y cuando ella va Lo que le piden Es que escriba un obituario Acerca de esta señora Marta Rodríguez Que era la esposa De una de las personas Que visitaban al director Y que él especialmente Había ido a la oficina Porque quería que escriban Algo lindo En memoria de su esposa Que había fallecido Hace un par de días Y precisamente fue a ella La que le encomendaron Escribir este obituario Algo que tenía que ser Muy especial Pero extrañamente Ella ya sabía De quien tenía que escribir Porque la había conocido Durante un extraño sueño María José Roballo En la noche pop Especial paranormal Majo Gracias por estar Con nosotros nuevamente Te invitamos a vos A seguirla En arroba Josefa Roballo En twitter En arroba Dama Oscuridad Y a seguir tuiteando Numeral pop Paranormal Bueno Si querés Y si estás Mañana Recuperamos la salida Del lunes Que te parece Si si estoy La recuperamos Con mucho gusto Si ya estoy bien Así que claro Yo extrañando Como siempre La trasnoche Y dispuestísima Para traerles Otra historia real Mañana jueves Volvemos en vivo Entonces Majo Te mando un beso Un abrazo Hector Que estés muy bien Hasta el jueves Chau chau Señoras y señores Hoy hay Historia Central Estreno Estreno Esta es La historia real De Camino de la oscuridad En primera persona Mi nombre es Sebastián Soy de Ciudad Evita La historia que deseo contar Es sobre mi padre César Yo habré tenido Seis años Cuando por primera vez Noté la estima Que cierta gente Le tenía a mi padre Él era fanático Del esportivo italiano Lamentablemente No llegó a ver La inauguración Del estadio propio Del club En 2005 Fue unos años Antes de eso Creo que Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia Central Estrema Van a putear ¿No? En colores En un rato La historia completa Perdón Que fue tan cortito El adelanto No siempre es larga Y hay que seguir igual Estamos en vivo Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Completame el espacio Cedido a los partidos políticos Y seguimos Sin interrupciones Por Dios Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En la pop 101.5 Buena Héctor ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy bueno el programa Te voy a contar Mi experiencia Yo trabajé en Tecnópolis Es un predio Bastante desolado A la noche Bastante oscuro Hay muy pocas luces Yo estaba En mi puesto De trabajo Y Enfrente mío Había un árbol Y al lado del árbol Vi una persona parada Con una carpeta En la mano Esta persona Estaba toda vestida De negro A la cual yo pienso Que era mi supervisor Entonces hago Tres pasos para adelante Para mirarlo bien Y cuando lo miro bien Vi que era una persona Parada De negro Con una carpeta En la mano A lo que yo pensé Que era mi supervisor Entonces vuelvo Sobre mis pasos Agarro el radio El handy Y cuando vuelvo Al lugar donde había visto Esa sombra Ya no la vi más A lo que busco Por todo el previo Y no encontré nada Monitoreo en el handy Y le digo a mi supervisor Le digo ¿Ando te fuiste? Y me dice ¿A dónde me fui? ¿De qué? Yo nunca salí De la garita Y monitoreamos Por todo el parque Y no había nadie Estábamos yo y él Y nadie más Esto me pasó Cuatro y media De la mañana Después Cuando quieras Te puedo contar La historia Del día Que la parca Se me apareció A los pies de la cama Hola Héctor Mi nombre es Mario Soy de acá De Francia Varela Que quería comentar Yo salí en ese tiempo Con una chica Que se llama Ivana Y tenía una hija Se llamaba Daniela Y mi hermanita Tenía tipo 7 años Y la nena tenía 5 ¿Viste? Y en ese tiempo Sacaron una foto De la lado de la tele La nena de mi señora En ese tiempo Que era mi pareja Se sacó Se puso la pantalla Como tipo blanco y negro Y aparece una foto Como una nena Todo vestida de negra Y el pelotón negro Y parece como cadena Y después Bueno Estaba viendo la tele Mi mamá Se sacó a mi hermanita Y ella Y aparece lo que estaba Viendo mi mamá En ese tiempo Y después aparece Sacó otra foto De la nena sola Y aparece como un pastizal Y un hombre Con un caballo Un tipo armadura vieja Y con un arma Apuntándole a la nena ¿Viste? Pero todo como Maizales Todo ¿Viste? Eso nos quedó Como muy loco Y mi mamá Tiene la computadora Y un tiempo Se le rompió Y no pudimos ver ¿Viste? Pero la queríamos guardar Y Para sacar la copia Para mostrarla ¿Viste? Pero sabe que se no Se le rompió la computadora De mi mamá Y no pudo sacar El archivo Es impresionante Como aparece Esa foto De la nena Como una nena Toda encadenada Toda vestida de negro Y el pelo todo negro Y a lo fondo Se ve una casa ¿Viste? Como que a lo lejos Y la tele La pantalla de tele Normal Pero no me lo ponemos Va a sacar la nena Sola Y aparece esa foto De Como un hombre antiguo Con un caballo Con un arma ¿Viste? Pero no se le ve el rostro Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Son historias Reales Contadas por sus protagonistas En vivo ¿Quién habla? Buenas noches ¿Estás en el teléfono? ¿Cómo te llamás? Bueno Héctor Me llamo Rosario Soy de San Martín Cuando tenía 9 años Con mi mejor amigo De la infancia Le habíamos tomado El celular A la hermana mayor Era un Nokia Era un Nokia De esos Que tenía luces A los costados Y una cámara Para nosotros Era mucha tecnología Un día Un día Estábamos sacando fotos En mi casa Y se nos da Y se nos da por sacar fotos Al espejo Había fallecido El anterior dueño Y se nos da por sacar Y se nos da por sacar fotos 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 Con mucha neblina Y muy, muy oscuro Y yo venía Y yo venía Velocidad ruta Pero era Venía despacio Igual 80, 90 Un poquito más Siempre andaba más rápido Pero andaba despacio Y cuando se me cruza Esa mujer Lo único que atiné Fue agarrarme firme Del volante Y no volantear Porque había neblina Por ahí estaba congelada La ruta Y yo Sé Que El auto Hizo un ruido muy raro Como que invistió algo Y bueno Lo único que hice fue Como a los 40 metros 50 metros Frenar A ver qué había pasado Freno Pego la vuelta Primero me bajo Y miro el auto Porque no sabía Qué había pasado Y el auto no tenía nada Lo único que el auto Se paró Se paró Se apagaron las luces Todo Lo arranqué El auto arrancó enseguida Y bueno Hice marcha atrás Y recorrí toda la zona esa Donde yo había pasado Y no vi nada Y después Pasaron los años Y le comenté A un amigo Un cliente mío Que vive justo En una chacra Que da la ruta En ese mismo lugar Le comenté Lo que me había pasado Hace muchos años Y me dijo Que él Cuando se fue a vivir A esa chacra Frente a la ruta Le habían dicho Que había una mujer blanca Que pasaba siempre Cada dos o tres años Por la ruta Y que andaba Cantando Pero cantando Con mucha tristeza Y ellos sabían Porque los perros Ladraban y aullaban En ese momento Cuando esa mujer aparecía Él No la vio Nunca Pero en esa chacra Los antiguos dueños Sí la vieron Y aparentemente Era Una comunidad indígena De una mujer Que había muerto De una forma Muy No sé si Un rito No sé qué Pero cada tanto Aparecía Y que asustaba mucho A los A los que transitaban La ruta En ese lugar Yo Sé de esta historia No hace menos de tres meses Cuando le conté Lo que me había pasado Hace como 20 años Por ese lugar Así que bueno Evidentemente Sucede cada tanto Y bueno Yo fui protagonista De una de esas Hace como 20 años Gracias Soy de General Roca Río Negro Héctor Rossi En la Pop 101.5 Buenas noches gente Mi nombre es Martín Soy esa Martín Bueno Venimos a contar Mi historia Hace ocho meses Yo tengo una hija Viviendo en Cardales Y la salida De Cardales Estaba Todo oscuro Todo oscuro Y se junta Con la glina Y las luces Desde el auto Yo veo Una persona Cruzando la ruta Vestida Recuerdo patente Que tenía Una remera blanca Bermuda negra Y zapatillas blancas Cruzo la ruta Y cuando yo llego Al lugar Miro para el costado Y no había nadie Y A mi hija Le pasó De que veo En el mismo lugar Una mujer Y también Miro para el costado Y ya no había nadie Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Noche paranormal De miércoles 8 de septiembre Del 2021 Estamos en vivo En Pop 115 Para todo el país Nos escuchas En la red De repetidoras De la pop Estamos en vivo En www.radiopop.fm Descargas gratis La app de pop A tu teléfono celular Hoy usamos Numeral Pop Paranormal En Twitter Y subimos GIF animados De terror Horror Y ovnis Terror Horror Y ovnis Él es Dramaturgo Periodista Documentalista Productor de televisión Y vuelve a la noche De la pop A la pop Paranormal A hablar Del fenómeno OVNI Preguntas y respuestas Que fueron llegando Al Whatsapp Paranormal Al 11 2784 1073 11 2784 1073 Jorge Luis Zuckdorf En vivo Se suma A la noche Paranormal Hola Jorge ¿Cómo andás? Buenas noches Héctor Buenas noches A todos Yo todo bien Por acá Discutando De esta noche De miércoles Esperando que llegue El verano De una vez Por todas ¿No? Que se venga El calor ¿No? De una vez Y para siempre Que se venga El calor Las cervecitas De la tarde Al aire libre Las picadas El poder caminar Sin abrigo A mi me gusta El verano Excelente ¿Y en el verano Hay más fenómeno OVNI O en el invierno? Mirá la primera Pregunta que te hago Guau Que pregunta difícil Nunca lo había pensado Nunca lo había pensado A ver Si me decís La lógica La gente Está más Claro Más En el verano Es predispuesto A estar afuera Mirando al cielo Pero si yo pienso Por ejemplo El caso Más renombrado Más importante De Argentina Que puede ser Debatible Pero yo creo Que es el caso Bariloche El caso Polanco Que fue en 1995 Fue en julio Pleno invierno Pero no era nadie Mirando Sino que fue Un objeto Que se cruzó Con un avión Claro Yo creo que están Fuera de temporada Que están en todas Las temporadas Con frío Calor Hay ovnis En zonas muy cálidas Hay ovnis En zonas muy frías Están todos Los enigmas En la Antártida Están todos los enigmas En el Triángulo De las Bermudas Tienen calor y frío Vale para las dos estaciones Es Jorge Luis Zuckdorf Que está en vivo Con nosotros Si ya lo quieren Empezar a seguir Primero para interactuar Twitter Numeral Pop Paranormal POP Paranormal Numeral Pop Paranormal Ya pueden empezar A interactuar por ahí Dejando su pregunta Y también En el Whatsapp 11 27841073 Pero para seguirte a vos En tus redes Y para escuchar La huella ovni ¿Cómo hacen Jorge? Me siguen En Instagram Como Arroba Jorge Luis S Oficial En Twitter Como Arroba Jorge Luis S Guión bajo 77 Trato de responder Absolutamente Todas Las dudas Preguntas Y consultas Que hagan Tengo un Youtube Que es con mi nombre Jorge Luis Sucsdorf O ponen la huella ovni Y después pueden seguir La huella ovni Que es este podcast Que creamos El año pasado En Bebana Y que sigue estando En Spotify Y en todos los Los reproductores De podcast Las plataformas De podcast En realidad Lo que les recomiendo Si están en Spotify Que le den seguir A la huella ovni Y lo ponen en el buscador Y le dan seguir Así se van enterando Cada vez que hay Un nuevo episodio Que aparte venimos Súper bien Ya pasamos Ampliamente Las 100.000 Reproducciones Ya vamos Por pisar Las 140.000 Y estamos Esta semana Otra vez Entre los 120 podcasts Más escuchados De Argentina Que locura La huella ovni Ahí los buscan La huella ovni Para hablar De este fenómeno Porque de hecho El podcast Es un poco Lo que hacemos acá O sea Son preguntas Y preguntas Que te fueron haciendo Preguntas que te hizo La gente Y vos tratás De responder Totalmente Siempre Dejando en claro Que yo No es que soy Un creyente Absoluto De todo El fenómeno Extraterrestre Sino que soy Un investigador En el sentido No de De un ufólogo Sino un documentalista O sea Yo me enfrento Me enfrento Al fenómeno Como alguien Que quiere contar Las historias Y tratar de entender Qué ocurre Y después De muchos años De investigar Yo trato De correrme Mucho De las verdades Absolutas Y quedarme Con las grandes Preguntas Creo que son La clave Creo que cada uno Tiene que sacar Sus propias Conclusiones Y tiene que tener Todos los argumentos Para entender Qué es lo que ocurre Pero yo No voy a afirmar Nunca Taxativamente O sea De manera exclusiva Que haya Vida extraterrestre Así como Tampoco voy a afirmar Que no haya Está perfecto El otro día Bueno En esta vuelta A la pop De esta temporada De la noche paranormal Hay mucha gente Que ya El grueso La gente ya nos conocía De los años Que hemos estado acá Otros se fueron sumando Ahora Otros nos conocían Por Bebana Y ahora se sumaron A la pop Pero también hay mucha gente Que a vos te seguían La voy a nombrar Es una radio colega Que es la Metro Que ya no está El programa En el que vos participabas Vos estuviste también Mucho tiempo En un horario similar A este Digamos Un poquitito Quizá más temprano En la Metro Y ahí también Te habían escuchado Porque me hicieron referencia Y si sos el mismo ¿No? Soy el mismo Si estuve En un programa Que ya no está Que es Atención por favor Teníamos una sección Genialmente lo que ocurrió Te lo cuento a vos Jorge Y le digo a la gente Que Suktov No sabe lo que va a pasar Ahora Porque no tuve tiempo Ni siquiera De hablar antes del aire Podés dar fe Que estás en bola Decir la verdad No sabés Las preguntas Yo vengo sin red acá Aparte Lo que me pasa Es que cuando vengo Con una red A vos te encanta Y vamos por otro lado Entonces Por eso No, no le voy a mentir No les voy a mentir Y tampoco a Jorge No tuve tiempo Ni siquiera De poder hablar Un minuto con él Fuera del aire Fue todo tipo Al aire De que estamos hablando Porque esta semana Con la tele La radio Y estoy con otra cosa Que también te lo adelanto Jorge Y ya se los adelanto A ustedes Que se viene Un contenido audiovisual De la noche paranormal Y cuando vayamos Por el tema ovni Vas a Bueno Eso si te lo voy a decir En privado Jorge Porque quiero que estés Muy bien Muy bien Felicitaciones Y me encanta Y yo también estuve corriendo Tengo que confesar Porque estoy recién llegado Me fui Unos días A las cataratas Del Iguazón Y recién llegué Así que aterricé Y estoy acá Para que hablemos Perfecto Bueno te decía No ocurrió lo que pensábamos No son solo preguntas Lo que la gente envió Y puede seguir enviando ahora Al 11 2784 1073 Hubo Hay preguntas Hay también Teorías Pero también hay gente Que no está de acuerdo Con lo que hablamos La última vez Y a mí me pareció Muy interesante Porque además Está todo hecho con respeto Ponerlos al aire también Porque me da la impresión De que en el contrapunto Puede surgir algo Más copado Que solamente una mirada O una historia No sé qué opinas vos No definitivamente A ver Si con todo lo que yo te planteé Hace tres minutos Es que yo no No creo tener yo Una verdad absoluta De ninguna manera Tengo preguntas absolutas Así que Trato de escuchar Y de plantear absolutamente Todo siempre Bueno Si te parece bien Vamos a abrir el whatsapp 11 27 84 1073 Estamos en vivo Usamos en twitter Numeral pop paranormal Numeral pop paranormal Abrimos este momento Con Jorge Luis Zuckdorf El fenómeno ovni En la noche paranormal Abrimos el whatsapp Y que sea lo que Dios quiera Adelante Bueno Esto es para El especialista En el fenómeno ovni Cuando éramos pequeños Vimos esa luz Que salió Lo puede buscar Por diario Río Negro Que se alzó Desde la zona del río De La zona Cervantes Y Estudió Y pasó lentamente Por todo lo que es La zona de General Roca En ese momento Estábamos en la cancha De verdad Que todo se iluminó Y la gente Más allá del campo O lo que está en la villa del río Decían que era Como un helicóptero Con un reflector Cosa que era imposible Porque esto era Prácticamente una estrella Que dejaba A la noche En blanco Y no emitía sonido Pasó Por casi Arriba de nosotros Siempre Inclinado Hacia el lado De la barda Digamos Eso pasó Cuando éramos chicos No le dimos Mucha bolilla Nosotros esas cosas Digamos Cuando uno es chico Mira más al cielo Que cuando es grande Pero totalmente grande Bueno Pasaron muchos Pero muchos años De eso Y se pueden encontrar Los registros En el diario Río Negro Porque lo tomó Ahí están los testimonios Y hace no mucho Un practicante De aviación Digamos Con su instructor Lograron ver La misma luz Naciendo desde el mismo lugar Pero La luz Caminó Sobre la otra barda Y era la misma Tipo de luz Hizo el mismo trayecto Y recorrido Desapareció En lo que se denominan En general Roca Río Negro Los valles De la luna Son tres tipos De valles Eso Hasta el día de hoy Nadie le dio explicación Si no lo ve Esta gente Desde el aeropuerto También queda En la nada Como quedó En primera vez Nada de silencio Nada de humo Nada de nada Solo una luz Como si fuera una estrella Que se acercara a la tierra La recorre Y desaparece Y siempre Partiendo De la zona Cervantes Que es como una zona Perdida Entre dos ciudades Grandes Que es una zona Muy desolada De río abierto Desde el agua Bueno Eso sería Algo Y bueno Esto habría Mucho más Que hablar Sobre Los fenómenos De la antigüedad Y su relación Con ellos Bueno Desde el libro De Enoch Y todo eso Que embarca Muy bueno Programa Héctor Rosé En la Pop 101.5 Bueno Fue un relato De otra experiencia En primera persona Jorge Me pareció Fantástico Y maravilloso Me gustaría Si esta persona Que no retuvo el nombre Pero si se puede Contactar conmigo Me encantaría Poder conversar Yo creo E intuyo Que está hablando Del caso Que ocurrió En toda esta zona De Río Negro Y de Neuquén De 1995 Que el foco Fue En la ciudad De Cutralcó Básicamente Donde este Objeto Esta luz Había estado A unos 10 15 metros De altura Hubo mucha gente Que la vio Y de hecho Hay un video Que lo voy a subir Ahora Para ver Que lo grabó Una familia Que Si no me falla La memoria El apellido De la luna Y es interesante Lo que dice El caso De Neuquén Que hubo Mucha Polémica Del aeropuerto Que yo tengo Una entrevista En el podcast En la huella OVNI Con Justamente Sergio Fernández Que era el piloto De este avión Y quien quiera escucharlo Después del programa O en algún momento Es el episodio 40 De la huella OVNI En donde cuenta Detalle a detalle Cómo fue la experiencia De este avión Que vio El oculto Sobre el cielo Y se armó Una polémica Terrible Porque hubo mucha gente Que explicó Que en realidad Se habían confundido Venus estaba muy grande Y se habían confundido El OVNI Con Venus Yo se lo pregunté A Fernández Que obviamente Se ofendió Dice Soy piloto Puedo reconocer Perfectamente La diferencia Entre un objeto Que está volando A cierta distancia Y una estrella Y segundo Estaba nublado Y el objeto Estaba abajo De las nubes Me dijo Bien Che Si es interesante El amigo Que mandó el audio Por favor Vuelva a enviar Con su nombre Y apellido Y le reenviamos El mensaje A Jorge Luis Zuckdorf Hay más Contactos En el Whatsapp A ver qué dicen Para mí Los terraplanistas No 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 piensan No No saben Cómo es realmente Porque si Desde Cristóbal Colón Que dio vuelta Al mundo Que ya Fue conquistando Y fue Llevándose Su experiencia Y globalizando Lo que es El mundo Que es redondo Al dar la vuelta Al mundo No hay ninguna Explicación Para saber Que la tierra Es plana Es más Cuando uno lo mira Desde el espacio Uno nota Que es Redonda Bueno A propósito De lo que La última vez Que charlamos También salió Que fue El tema De los terraplanistas Jorge Sí A ver Qué sé yo Yo no me gusta El concepto De pensar Si alguien Piensa o no Piensa O apusarlo Directamente Yo lo que digo Y repito Y remarco A mí me parece Que es muy bueno Esto de repensar Las verdades Dadas como absolutas De hecho Antes De Cristóbal Colón En ese momento El debate Era que la tierra No era redonda Y decir que la tierra No era redonda Era una verdad absoluta Claro Entonces justamente Lo que vengo Casualmente Vengo hablando de eso Yo me corro A las verdades absolutas Para poder repensar Las cuestiones Colón no dio La vuelta al mundo Esto es importante Aclarar El primero Supuestamente No vamos a decir Supuestamente El primero que dio La vuelta al mundo Fue Sebastián Elcano Bastantes años después Me imagino Que para todo esto Los terraplanistas Tienen contraargumentaciones De si lo hizo No lo hizo Por donde pasó Etcétera Etcétera Y justamente Lo que ellos plantean Es que Las fotos Desde el espacio Y todo eso Son parte De una conspiración Y que son mentiras Que es parte De todo el planteo Que ellos hacen De estas temáticas Quiero aclarar Yo no estoy defendiendo Estas ideas Pero estoy contando Como Y está bueno Lo que decís Porque claro El muchacho decía Bueno cuando vos salís Al espacio Bueno la pregunta Es que eso es lo que plantean Ellos De hecho hace poquito En un accidente Terminó muriendo Un terraplanista Que se había Colgado una especie De De cohete Con un Con un paracaídas Y se le cayó El paracaídas Y estaba tratando De subir Según él Para demostrar Que todo era mentira Estamos en vivo En la pop Es Jorge Luis Zuckdorf Esta es la noche Paranormal Usamos un numeral Pop Paranormal Sus audios Al 11 27 84 1 0 7 3 Héctor ¿Cómo te vas? Soy Juan de Ituzango Para mí Esta persona Que está hablando Por el tema De los ovnis Y ahora saltó Con los milagros De la biblia Que hoy se pueden hacer Con tecnología Para mí Está totalmente equivocado Los milagros De la biblia Son milagros De la biblia Que el señor Hizo con las personas Si no Si ella Dice Esta persona Dice Que se puede hacer Con tecnología Y bueno Que lo haga Y que lo muestre Pero yo pienso Que donde está La mano del señor No Difícil Que se pueda hacer Algo con tecnología Bueno Ese era mi comentario Nada más Para esta persona Héctor Hasta luego Bueno Yo acá Antes de Jorge Tengo que decir Primero Que me pareció Interesante Poner al aire Este mensaje Porque claro Si vamos a hablar De fanatismos O de fe Va a ser difícil Que alguien salga De su creencia Porque si vas Del lado fanático Perdimos Pero si Nos tratamos De parar En un lugar objetivo Lo que Zuckdorf decía La semana pasada Es que cualquiera De los milagros Que están Descritos En la biblia Podrían ser Tranquilamente La observación De alguien Que no tenía Todavía El vocabulario Para definir Un fenómeno Tecnológico En el pasado Está bueno Aclarar esto Porque si no Va a ser difícil Poder llegar A un punto Intermedio ¿No Jorge? A ver Hay un tema Que es Que es fundamental Para mí No No discuto De fe Con nadie Porque la fe No se discuta Se acepta O no se acepta O sea Este es un Primer punto de vista Y yo lo aclaro Que lo que yo Lo explicaba Era Es un análisis Objetivo Sin pretender Faltar el respeto A nadie Y lo que explicaba Era con datos Concretos Que me había sorprendido Yo al verlo Y al hacerlo Que tenía que ver Con esto Hoy se puede Resucitar una persona De hecho Hay un aparato Que se llama Resucitador Si la tecnología Puede resucitar Una persona ¿Podemos crear vida En un laboratorio? Si Podemos crear vida En un laboratorio ¿Podemos tener Una zarza Con una luz Y una voz Que me hable Todo el tiempo Arriba de una montaña? Sí, podemos Podemos crear vino En minuto Y con algún tipo De vino deshidratado Como si fuese Una especie De jugo Podemos crear vino Podemos multiplicar comida Y se hace todos los días Multiplicamos comida En cualquier empresa En cualquier fábrica De alimento De maneras increíbles O sea Yo lo que iba Y a lo que me refería Es que Todo lo que En aquel momento Este En la Biblia Se llama milagro Hoy lo podemos hacer Todo se puede replicar Hoy ¿Podemos volar? Sí, podemos volar ¿Podemos tener Una persona con luz En el cuerpo? Sí Podemos tener O sea Si ustedes analizan Objetivamente Todo lo que describe La Biblia Hoy se puede hacer Lo cual no significa De cómo se hizo En el pasado Quien crea Que en el pasado Fue obra De un dios Es más que respetable Y entendible Yo lo que digo Es Si nosotros Analizamos El hecho De manera objetiva Y fuera de un contexto De fe Puede tener Una explicación Diferente Que llama la atención Porque podríamos Estar hablando De tecnología Lo cual no significa Que denoste O descrea De algún tipo De fe Es un análisis Sobre un hecho Nada más Y es Jorge Luis Uchtdorf Estamos en vivo Y más mensajes Buenas noches Pop Yo quisiera hacer Un comentario Sobre lo que están Hablando De los OVNIs Esto de las apariciones Yo creo que nosotros Esta vida Que nosotros vemos La creemos Que la estamos viviendo Ya la vivimos Y el hecho De volver Esa gente Que viene A vernos Somos nosotros mismos Que volvemos A ver ese libro El que estamos leyendo El libro De nuestra vida Pero años luz Más adelante Y por X razón Volvemos Para saber Si realmente Es nuestra vida Pero somos Nosotros mismos Esos son Los Cetras terrestres Buenas noches Bueno Esto También de manera Recurrente Viene siempre Esta mirada ¿No Jorge? Son las miradas De lo más allá ¿No? Es esto que yo decía Son preguntas Preguntas que pueden Tener una infinidad De respuesta Y que de manera Muy frustrante Y a la vez Maravillosamente No las tenemos Sí, podría ser esto Por supuesto Que podría ser Así como podría ser Otra de las cientos De puertas Que se abran Y ese es el punto Donde yo planteo Y es mi propuesta Personal De no nos casemos Con las verdades Absolutas Hagamos lo que hace Él Pensemos Busquemos opciones Pero también Busquemos argumentos Para poder sostener Esas Esas Opciones En este caso Analicemos Qué es lo que dicen Las religiones Busquemos Qué tipo de datos Podrían sustentar Este tipo de teorías Metámonos A investigar Para tratar De entender Algún día Vamos a dar Con la respuesta Y para dar Con la respuesta Necesitamos gente Uno más En el 11 2784 1073 Hola Buenas noches A la radio Un saludo Soy Alberto No Concuerdo Lo que está hablando Este chico Con el tema De los ovnis Y los extraterrestres Los grises Está hablando De tecnología Sí Es verdad De tecnología Puede ser Que ellos Avanzado Vinieron a la tierra Y le dieron A los países Poderosos Como Estados Unidos Rusia China Pero Yo pienso Que Nosotros No estamos solos No estamos solos Y vos Hablas de tecnología Explícame La tecnología En los dedos Como dijiste No señor Acá No estamos solos Estamos todos Y ellos Nos están mirando No entendí En qué No está de acuerdo No Yo tampoco Porque fue como que No sé qué responder Porque es como que A ver Voy a reexplicar Lo que yo explicaba Dale Yo no sé si estamos solos O no No tengo pruebas Concretas Hoy no tengo Un extraterrestre Sentado al lado mío Para poder decirles Acá tenemos Un extraterrestre Estoy sentado Como un gris Y él me contó Que Hay indicios Hay testigos Hay cuestiones Extrañas Y el análisis Que yo había hecho Es Si estos grises Podíamos ser Nosotros Del futuro Si podía ser Una evolución Del ser humano Y ahí era donde Explicábamos Cada uno De los puntos No eran dedos Tecnológicos Para nada Lo que decíamos Que los dedos largos Pueden tener que ver Con Con tocar Pantallas táctiles Y desarrollar Otro tipo de tareas Mucho más alejadas Que cada vez Estamos más alejadas De las tareas Manuales De herramientas Ahora Esto no significa Que no estemos solos Todo lo contrario Absolutamente Todo lo contrario Este tipo de teorías Nos dicen que Que habría Otras razas Que no importa Si son evolución De nosotros O no Pero así como Digo esto También digo Que yo no sé Si no estamos solos No tengo pruebas Tampoco de eso Y eso es Incluso más aterrador Porque estar solos En un universo Tan grande Yo pensaba En algún momento Nosotros somos Tenemos una vocación De conquista Y de llegar A lugares Muy grandes Y si en realidad Somos esa primera semilla Que tiene que poblar Todo el universo Lo pensaron Así también Jorge Luis Uchtdorf Está en vivo Con nosotros Bueno Ha sido una gran noche Que vamos a replicar La semana que viene Porque están cayendo Un montón de mensajes Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 También los invitamos A contar Sus propias experiencias Con el fenómeno OVNI ¿Viste un OVNI? ¿Tuviste algún tipo De encuentro? 11 27 84 1073 Y como hacen Te invito Una vez más Jorge A decir Para encontrarte A vos En redes sociales Me encuentran En Instagram Como Arroba Jorge Luis S Oficial Jorge Luis S Oficial En Twitter Soy Arroba Jorge Luis S Guión bajo 77 Jorge Luis S Guión bajo 77 En YouTube Me encuentran Como Jorge Luis Sucsdorf S-U-C-K-S S-D-O-R-F Y Me encuentran En Spotify Y en todos Los reproductores Los streamings De podcast Ponen ahí Buscar La huella OVNI Y ahí se van a encontrar Con el podcast Y gracias a todos Y yo trato siempre De ser muy respetuoso Y de Espero que no se hayan Ofendido Estoy totalmente Abierto al debate Y Estoy totalmente Abierto A que me digan Que no están de acuerdo Me parece que Nos enriquecemos Todos cuando eso ocurre A mi me gusta Obviamente También está bueno Que pase esto Me parece Porque Más allá de la Veemencia De alguno de los mensajes De no, no Está equivocado Me causaba gracia Que decía Este chico está equivocado Que bueno que te dijo Este chico Ya desde el vamos Si, si, si Eso me encantó Eso me encantó A mi también Por eso lo puse Pero Eso está bueno Que se genere La pasión por el debate Siempre dentro del respeto Claro Pero Digo Le sumamos Un ingrediente más Vamos con el argumento Para la próxima Por esto, esto y esto No estoy de acuerdo Pero que Anímense a argumentar Y no sientan Que no saben Permitamos que este espacio De radio Tenga la campana También de aprender Y quizá uno sostiene algo Y después No, mira Así no es Por esto, esto y esto Ah, ok Digo Anímense a argumentar Aunque no estén Tan seguros de eso Este tema Y este espacio Lo va a permitir Acá no somos tampoco Fanáticos del tema Acá no tenés un ufólogo Viste que es difícil También hablar de estos temas Con los que son especialistas De este tema Porque no hay chance En el debate Porque a veces Quieren tener razón Y lo digo Y me hago cargo Porque me ha tocado Interactuar con ellos también Esto es otra cosa Esto es la noche paranormal Y acá el protagonista Sos vos que estás escuchando Bien Con Jorge Somos solamente Disparadores a la charla Así que si te parece La semana que viene La seguimos, Jorge Definitivamente A ver Nosotros todos somos Dueños de la verdad Y no queremos serlo Yo no quiero ser Dueños de la verdad De ninguna manera Quiero generar disparadores Para que cada uno Pueda llegar A su propia verdad Es por ahí Y es por ahí ¿Te quedaste en Twitter Dando vueltas un poquito Con el numeral Pop Paranormal? Por supuesto Me quedo en redes Discutiendo Haciendo comentarios Y recibiendo el cariño Increíble Que tengo De este público Cada vez que Que salgo con vos Que son todos maravillosos La verdad que los mensajes Que me van llegando Es como Nada, es maravilloso Y me olvidé de decirte Que también estoy En Alienígenas Ancestrales Los sábados A las 10 de la noche En History Channel Soy uno de los entrevistados De Alienígenas Ancestrales Que me animé A pasar del otro lado De la cama Excelente Excelente Y súper merecido Jorge Luis Upto Te vemos entonces También el sábado Y la semana que viene Acá en vivo La semana que viene Seguimos con las preguntas Manden preguntas Experiencias Y seguimos con este debate Maravilloso Te mando un abrazo grande Jorge Otro para vos Chau 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 Jorge Luis Upto En vivo en la noche En la noche pop Especial Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche Héctor Rossi En la pop 101.5 Hola Héctor Soy Carolina de Bernal Te paso a contar mi historia Esto ocurrió en el año 2005 Cuando yo me fui a vivir en pareja No conocía a ningún vecino, a nadie Y me dijo mi marido Acá al lado Este, vi una señora sola Nada más Bueno Transcurrieron los días Un día estaba tendiendo la ropa yo Y veo que de la casa de al lado Una abuela Estaba tendiendo ropa también Me saluda Bueno, la saludé Dije que amable Pensé Todo bien Digo, sonrió No hablamos nada Me saludó, me sonrió Dije Qué buena onda Después a la noche Cuando vino a trabajar mi marido Le comenté Le dije Pero vos me dijiste Que vi una señora sola acá Y Había una abuela Se la describí Le dije Así, así Pelo blanco Con un batón Y me quedó mirando Me dice Ah, la mamá de mi vecina Ay, bueno Y vos me dijiste Que vivía sola Sí La mamá de mi vecina Murió hace ocho años Me dijo Me quedé helada O sea que Yo vi Y saludé un fantasma Chao Héctor La radio está muy buena Hola, buenas noches Héctor Buenas ¿Cómo andan todos por ahí? Soy Carlos de González Catán Esta es una historia Que te voy a contar Pasó hace más o menos Murí esa año 15 o así Alquilamos una casa Que da Al fondo de otra casa ¿No? Tiene una entrada Con un pasillo Tranquilo en el fondo Todo bien El hombre que no prestó Había una heladera Casi un mueble Mira con mueble Tenía casi Completo Y Yo salí a trabajar Y en esa época Estaba en pareja Y yo salía Y yo me iba a trabajar Y Supuestamente Dice que Yo me iba Y se escuchaba Que lloraba Una criatura ¿No? Ahí Ahí En ese momento Y Mi mujer en esa época Ella tenía Un mueble Que tenía Un montón de estampitas ¿No? Viste que En los trenes Te dan Esa estampita Con los signos ¿Viste? Todo eso Y tenía un montón De todos los signos ¿Viste? Ositos O pajaritos Y aparecía Todas las mañanas En el suelo Como Estuvieron jugando ¿Viste? Y era todos los días A veces Se prendía la tele Teníamos una tele chiquita Se prendía la tele O la radio Y golpeaban la puerta O se escuchaban pasos A esto voy Que pasando los años Después ya nos fuimos Porque ya No nos podíamos Cuantar más Nos enteramos Que en esa casa Hace mucho tiempo O en el terreno mismo Se hacían Abortos Y enterraban a los chicos Supuestamente Sí, buenas noches Gracias por todo Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 En Twitter Usamos Numeral Pop Paranormal En el teléfono directo ¿Quién habla? Buenas noches Hola ¿Cómo te llamás? Juan Hola Juan Baja la radio Escúchame por el teléfono A ver Sí que te Estoy escuchando Con los auriculares Dale Así no No te molesta el delay Y me contás tu historia Bueno Adelante Te escuchamos Bien Te voy a contar una historia Que jamás me iba a contar La había prometido a mi padre Pero La voy a contar hoy Sabés Yo cuando era chico Tengo una hermana Que falleció Tenía un hermano De dos años En ese tiempo Bueno tengo a mi hermano Yo fui al cementerio A visitar a mi hermana Y pasé por una tumba Había tumba de niños Vi una tumba gigante Toda azul Hermosa Con muchos juguetes Y le saqué un avioncito Para llevarle a mi hermano Mi hermano el otro día Cae enfermo Cae al médico Lo llevan al hospital A la clínica Y no No le encontraban Que tenía No lo podían recuperar A solo un día Cayó en coma Uy Yo no sabía Que le había pasado Nadie sabía nada Decido contarle a mi papá Que trajo un avioncito Así Y Él no cree nada Ni Y nunca lo creyó Pero estaba Desesperado No sabía qué hacer Se iba mi hermano Nos fuimos al cementerio Compramos juguetes En el camino Y flores Y no pudimos Encontrar la tumba Estaba ahí nomás De la tumba De mi hermana No la podíamos Encontrar La tumba del nen Le dice Mi papá Si estaba seguro Yo le dije que sí Pero no No me creía En ese momento Le dice Bueno Vamos a saludar A tu hermano Y vamos Fui a mi hermana Me puso a llorar En la tumba De mi hermana Conté Hablé Le hablé A ella Bueno vamos Dice mi papá Hicimos Cinco pasos Y vimos la tumba La tumba Que yo le había sacado El juguete No la habíamos visto Nunca la tumba Así que Lo que hicimos fue Dejarle los juguetes Que él le compró Dejarle flores La mitad de las flores Y la mitad de las flores A mis hermanas Pedimos disculpas Yo le prometí Que siempre que vaya Le iba a llevar un juguete Y nos fuimos Mi papá a la tarde Va a la clínica Y mi hermano Se recupera Mágicamente Así como se enfermó Dios mío Se recupera A las 48 horas Le dieron 48 horas De revisión Y a las 48 horas Volvió Edirne el alta Mi papá no podía creerlo Nunca creyó nada Desde ahí se puso A estudiar Tanto la Biblia Como religiones Y ahora es muy creyente Pero Esa es mi historia Terrible la historia Che, te mando un abrazo Juan Totalmente Gracias Qué historias No, no hay que tomar Cosas del cementerio Ya lo sabemos Y mucho menos De una tumba Historias reales Este es El ritual radiofónico De cada noche Estás en Pop 101.5 Yo soy Héctor Rossi Arroba Héctor Locutor En Twitter Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Dicen los mensajes Hola Héctor Buenas noches Una noche antes de dormir Leí en internet Que había psicofonías Me entró una duda Y lo quise hacer Prendí el grabador De mi celular Y me quedé en silencio Un minuto Yo no escuché nada Pero cuando revisé La grabación Se escuchaba como El sollozo De un animal No sé si de un perro O un gato O qué era Ese sonido Que estaba escuchando En la grabación No le di tanta importancia Me fui a dormir En el medio De la madrugada Me desperté Porque sentí que algo Se había sentado En la punta De mi cama Cuando miré No había nada Pero minutos después Sentí como esa cosa Empezó a subir Por mi pierna Y yo sentía Como pequeños puntos Que me caminaban lentamente Daba un pasito Se esperaba Daba otro paso Esperaba Y todo eso Por encima de mi cuerpo Hay que recordar Que en esa época No tenía perro En mi casa Hemos tenido muchos perros Gatos muchísimos Pero en esa época No teníamos Esa cosa Subió a la altura De mi pecho Lo empecé a sentir En el pecho Era un peso entero Un peso muerto Yo no me atrevía A abrir los ojos Para ver que era Lo que estaba pasando Y unos minutos después Ese peso que yo sentía Desapareció de la nada Cuando ya no sentí nada Me tapé hasta la cabeza Deseando volverme a dormir Porque no quería saber Que era Lo que estaba pasando Por la mañana Cuando me despierto Reviso la habitación Y no encuentro nada Fuera de lo normal Ni rastro de ninguna cosa Gracias por leerme Héctor Esta historia es real Hola Radio Bueno Esto pasó anoche Estábamos cenando En la casa de mi tía 12 de la noche Tocaron la puerta Se acerca mi tía Yo la acompaño Porque ella es grande Y era una chica Que decía Que abramos la puerta Que necesitaba ayuda A su amigo Que estaba atrapado En el ascensor Por cuestiones de seguridad Bueno Uno preguntó De dónde eran Dijo de arriba Insistimos Se escuchaban Dos voces Como medio Riendose Unas risas raras Tipo No sé De película De película de terror Y Cuestión que Esperamos un rato Abrimos la puerta Y no había nadie Y lo más loco Es que en ese piso No hay nadie Solo está ella Con otra vecina Y después se hizo Se preguntó Por el chat Que hay en el En el edificio Y Nadie vio Ni escuchó nada Lo más loco Que el ascensor Quedó mitad En el primero Y mitad en el segundo Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches Te habla Diego De José C. Paz Quería felicitarte Por el programa Muy lindo Yo no tuve Muchas historias Paranormales Pero bueno Tuve algunas Que me tocaron De cerca Una de ellas Es cuando En noviembre del 2002 Falleció mi tía En la ciudad De Ramallo A la vez Mi abuela O sea La mamá Estaba internada Con cáncer Acá en el hospital De San Miguel Y entonces No queríamos Decirle nada A mi abuela Por el tema De que encima Que estaba Padeciendo cáncer Era muy fuerte Tal vez Decírselo Estaba buscando La forma De decírselo Que había fallecido Su hija Cosa de no creer Héctor La noche Que la estábamos Helando A mi tía En Ramallo Acá en el hospital De San Miguel A mi abuela Se le apareció Su hija Despidiéndose Y le dijo Mi abuela Mi otra tía Que la estaba cuidando Que su hija Había fallecido Y que ella Estaba sorbiendo Que había fallecido Porque estaba Vestida de blanco Y la estaba saludando Cosa de no creer Se estaba despidiendo De su propia madre Muchas gracias Por pasar el mensaje Un abrazo Gracias Hola a todos Soy Laura Tengo 38 años Quería contarles Mi historia Cuando tenía 15 años Sufría de asma Una noche Se me cortó La respiración Me desvanecía No tenía fuerzas En las piernas Y no podía caminar Como pude Llegué a la parada Del colectivo Para ir al hospital Y llovía muy fuerte Ese día Viajé parada Porque no me daban El asiento Miré por la ventanilla Del colectivo Y vi una persona Con capa negra De la cabeza A los pies En medio de la lluvia Que me llamaba Con la mano Como diciéndome Vení Le mostré a mi mamá Y ella me decía Que no había nadie Yo inconscientemente Empecé a temblar Hasta que el colectivo Arrancó Héctor buenas noches Soy Mirta de Buenos Aires Una vez Estaba en la cocina Lavando los platos Yo sola Vi una chica flotando Con un vestido blanco Con pelo rubio Se iba para la terraza Pero en ningún momento Volteó a verme a mí Y dicen los vecinos Que el hotel Donde vivíamos Era un geriátrico Y desde ese momento No lavé los platos Siempre lo hago temprano Te escucho Héctor Con mis hijas De 15 Yami Y Viole De 8 También te escuchamos A las 2 de la mañana En el bonus 11 27 84 1073 Hola Héctor Hola Diego De acá en Montegrande Y bueno Buenísima la radio Te quiero decir Que la escuchamos siempre Nosotros acá Al taller Julio Montegrande Esta historia Que te voy a contar Es real Bueno no me pasó a mí Le pasó a mi hermano Trabajaba de noche En él Mi hermano En una panadería En San Telmo Y lo raro De todo esto Es que trabajaba La panadería Tenía como un sótano Y bueno Y ellos preparaban El panaguí Y se le Se le Le cerraban Como la puerta O le traban La puerta de noche Y como que quedaban Encerrados Ahí abajo Y Bueno Una de las cosas Más raras Que ellos Cuando a veces Se acostaban a dormir Y Y esperar Que se les pase Un rato El tiempo Ahí Dice que Se les Tiraban de la ropa O Sentía que alguien Los despertaba Y iban a ver A los otros compañeros Y les decían Che vos me despertaste No, nada que ver No, nada que ver No, nada que ver Y después también Que las cosas Se movían solas Los tachos De De grasa Que son muy pesados Que pesan Que pesan una banda Se movían solos Y eso hay que moverlo Entre dos personas Se escuchaban voces Se cerraban las puertas Y resulta que Aparentemente En esa En esa En esa panadería Justamente en este sótano Había desaparecido Una persona Que hasta el día Que mi hermano Estuvo laburando En esa panadería Todavía lo iban a buscar Hubo una desaparición Repentina de una persona Y bueno Todos se pensaban Que había muerto ahí O había pasado Algo medio raro ahí Por eso después Mi hermano se fue Pero bueno Eso es Eso es lo que tengo yo Para contar De paranormal De lo mal Que la pasó ahí Pensando Que el espíritu De esta persona Que se supone Que había muerto ahí Lo molestaba Y el nombre De esta persona Era Rufino Y ellos cuando sentían Que alguien los tocaba O lo despertaba O sentían alguna voz Ellos mismos decían Ebe mirá Ahí está el loco Rufino O sentían Que algo se movía O alguna puerta Se cerraba Miraban Ah sí Bueno es Rufino Pero Rufino Era un espíritu O una Una persona muerta Que no estaba Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En La Pop 101.5 Y como te habíamos prometido Aquí con Héctor Hoy hablamos De Macarena Y la huija Que tantas emociones Le trajo a su vida Y tantas preocupaciones A su padre La historia Se centra en Sevilla España En el año 1997 Como te contábamos Antes Macarena Tenía 16 años Y en esa época No había cosas Este como El Whatsapp Como Internet Pero había otros Métodos Y entretenimientos Que eran poco Convencionales Para aquellos Para aquellos Que eran curiosos Como Macarena A ella Le llamaba la atención Todo lo paranormal Lo misterioso Lo prohibido Y una amiga Del colegio Le había mostrado Un juego Que para las dos Era fascinante Era la huija Este tablero Con todo el abecedario También están los números Esta hola a Dios Si y no Tenés solo estas palabras Para ellas Era una vía De contacto Con otros mundos Al menos así Un poco Era la descripción De este juego La chica Empezó a practicar Sola Aquel entretenimiento Le parecía interesante Atractivo Cada día jugaba más Y pasaba más tiempo Sola Frente a este tablero Cuyos mensajes Para ella Eran fascinantes Se olvidó Completamente De sus amigas Y pasó a ser Una solitaria Que se había Obsesionado Directamente Con la huija Cada vez salía menos El carácter Podíamos decir Que fue cambiando Poco a poco E incluso Su salud Se comenzaba A resentir Estaba irascible Violenta Apenas comía Y se consumía Poco a poco Encerrada En su habitación Solo Tenía como única Compañía Aquel tablero De huija Por eso su familia Estaba tan preocupada Una noche Se puso muy mal Con fiebre muy alta Delirios Además Era tremendo Porque Tenía visiones Veía personajes sombríos Por su casa Su familia Decide llevarla Al hospital Más cercano La dejaron internada Pero nada No mejoraba Cuando los médicos No sabían Qué hacer con la chica Un vecino Que estaba Digamos Al tanto De la situación Le dijo Le dijo Que visitaran A un cura Que tal vez La había poseído Un demonio Aquella idea En un principio Era locada Pero bueno Había gente Superticiosa También Y ante todo Quisieron probar Que había algo Que desconocían Algo que La chica También Les venía ocultando Una noche Sus padres A fuerza De mucho Insistir Consiguieron Que Macarena Finalmente Confesara Que había estado Haciendo El último año Y medio Y que había estado Jugando con la Ouija Y un demonio Le había dicho Que quería Quedarse Allí A vivir Con ella Así es que La joven Manifestó Que era una Atracción Total La que ella Sentía Y amaba Realmente Jugar con Ese tablero Para comunicarse Con este Ente Que le daba Datos Precisos De las cosas Que iban a ir Sucediendo ¿Qué hacer? Se preguntaban Como padres Y bueno Finalmente Deciden Contactar Con una persona Experta En este terreno Que accedió A ir a la casa A investigar Toda esta situación Todo este Acontecimiento Que los dejaba Realmente Muy desorbitados Sin saber Qué hacer Aquel señor Era de la sociedad Científica Andrómeda De Sevilla Una vez allí Se presentó Profesor Daniel Ortiz Comenzaron A investigar Aquel caso Que guardaba Semejanzas Con otros Investigados Por el equipo Sevillano Pidieron a la joven Que realizar Una sesión De Ouija Que ellos Iban a grabar Y en la sesión Se puso De manifiesto Algunas Irregularidades La niña La niña Era capaz De leer Sus pensamientos O de Mover objetos Vivía convencida De que un demonio La ayudaba Y tenía Unas excelentes Dotes oratorias Para convencer A las personas Mientras Jugaba A la Ouija El equipo Habló Con aquellos Papás Que estaban Muy asustados Y le dijeron Que Macarena Debía dejar De jugar A la Ouija Y recibir Ayuda Psicológica Profesional Porque vivía Enganchada Este juego Y realmente Debía Recuperar Su vida Y la familia Quería recuperar A su hija Por supuesto Macarena Dejó De jugar A la Ouija Recibió La ayuda Necesaria Y hoy Es una mujer Que ha olvidado Aquella etapa De su vida Que no quiere Recordar Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Tras noche Paranormal Estamos en vivo Y claro Vos nos estás Escuchando en Spotify O en Youtube Seguí apoyando Este proyecto Si bien En el aire De Pop 101.5 También estamos Recordá Que en Bebana Radio Estamos los sábados Ahora De lunes a viernes Puntualmente De lunes a jueves En Pop 101.5 8 de la noche Hora Argentina La previa de historias De 9 a 12 de la noche En vivo La noche paranormal En Pop En Pop 101.5 Puedes escucharnos En Pop Bajate la aplicación De Pop Radio Y escucharnos También por ahí En vivo Pero los sábados Tras noche paranormal Original En Bebana Radio Y también en Youtube Están escuchando Los programas Obviamente On Demand En Spotify O en Youtube En vivo salimos Por Pop Pero luego Lo colgamos aquí En Youtube Y en Spotify Pero los sábados En vivo a las 10 de la noche Programas Estrenan por Bebana Descargate gratis La app de Bebana Radio Buscanos en App Store O Google Play Bebana Radio Contenido original Solo para Bebana Escuchanos también en Youtube En vivo los sábados A las 10 de la noche Hora de Argentina Pero seguís suscribiéndote Pudimos lograr Llegar al aire De Pop Radio Gracias a que siguió existiendo La trasnoche En Bebana Por eso es muy importante Que sigas suscribiéndote Yo No quiero matar A Bebana Radio Por eso Voy a trabajar Los sábados También Haciendo La trasnoche Paranormal En vivo De 22 a 1 de la mañana Por Bebana Radio Y también la voy a colgar Aquí en Youtube Y voy a seguir colgando Los episodios En Spotify Por eso es muy importante Que te sigas suscribiendo 100 pesos por mes Puedes suscribirte ahora Entrando a www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O me mandas un Whatsapp Héctor Quiero suscribirme a Bebana Quiero suscribirme a la trasnoche Al 11 2784 1073 Héctor Me quiero suscribir 11 2784 1073 Podes tomar el link De los 5 meses Con super descuento Héctor Dame el link De los 5 meses Al 11 2784 1073 Para que la trasnoche Siga Para siempre En Pop Pero también En Bebana Y también aquí En Youtube Y también aquí En Spotify Por eso Si estás en Youtube Dale like A este video Suscribite a mi canal Me ayudas mucho Para el algoritmo De Youtube Si comentas algo Aquí debajo Para que todo el mundo Sepa que también Puede escucharnos Aquí en Youtube Además de estar en Pop 115 Además del bonus En Bebana También en Youtube Y también en Spotify Suscribite Y ayudanos A seguir al aire www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Si no me mandas un mensaje En cualquiera de mis redes sociales En Twitter Arroba Héctor Locutor En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok En la caja de comentarios De este material De este video Abajo Tenés los links También para suscribirte Es fácil 100 pesos por mes www.bebanaradio.com O me mandas un Whatsapp Héctor quiero suscribirme Al 11 27 84 10 73 Trasnoche Paranormal Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 115 Buenas noches Héctor Te hablo desde La Pampa Soy Fernando Nada Quería compartirte Esta historia Que pasó Hace unos años Atrás Yo trabajo En seguridad Justo era turno De noche Me tocaba Bueno en realidad Le pasó a mi señora Yo cuando llego A la mañana Me comenta Asustada Resulta que eran Aproximadamente Las 2 de la mañana Ella siente Que se abre la puerta De la entrada Al departamento Un departamento En el primer piso Escuchó unas voces Ella dormía Con la luz Del baño Prendida Y la puerta abierta Que iluminaba El pasillo Que desemboca Al living Y a la entrada Del departamento En ese momento Ve dos siluetas Un hombre Y una mujer El hombre pasa Primero hacia el baño Una silueta oscura La segunda Una mujer De pelo largo También toda De negro Que se para En el umbral De la puerta Entonces ahí Se asusta Cierra los ojos Pero quería ver Qué pasaba Entonces observa Con los ojos Entreabiertos Que esta silueta Va hacia Pasa por frente De la cama Hacia el lugar Donde El lado Donde duermo yo Está un ratito Ahí Vuelve Y se pone Del lado Donde está mi señora Entonces ahí Mi señora Cierra los ojos Y empieza a sentir Una respiración Profunda En el oído Y empieza A querer moverse Y a gritar Y no puede Directamente No podía Estaba paralizada No podía mover Ni mover los brazos No se podía mover Directamente En ese momento Cuando pudo Emitir un sonido Fue lo único Que le salió Que gritó Mamá La mamá Bueno Falleció Hace unos Cuantos años Ya La mamá La mamá De ella Y Una voz Que le dijo De esa misma respiración Que venía Ahí la voz Le dijo Ni tu mamá Te va a salvar Entonces Ella gritó fuerte Y bueno Como que Desaparece Todo eso Ella se reincorpora De la cama Va asustada Al baño En el baño No había nada Recorre el departamento No había nada Y En el cuello Encuentra Como que Tenían Unas marcas De De unos dedos Como que Le habían apretado El cuello Este Bueno Esto Esto nos pasó Hace unos años Pedimos Consejos A la iglesia Nos dijo El párroco De la iglesia Que Que coloquemos Estampitas De San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel En cada umbral De las puertas De todo el departamento Sobre todo El de la entrada Y bueno De ese momento No pasó No pasó Más nada Bueno Un saludo Desde La Pampa Y muy bueno el programa Mandanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 10 73 En vivo Por teléfono Quien habla Buenas noches Hola Buenas noches Héctor Mi nombre es William Hola William Bueno te quería contar Una historia Yo soy Personal Policial Si en la actividad Esta Historia que te voy a contar Pasó hace muchos años Cuando yo era Estaba encargado Del sector de calabozas De una comisaría De acá de Avellaneda No te voy a decir cual Era la tarde Un verano Cuando nosotros Tenemos que hacer El recuento De los detenidos Penales Los cuales están En un patio Que tenía Vista Así Al aire libre Cuando se hace El recuento De detenidos Siempre Entre calabozo Y una pared Había No menos de un metro Cuando ingresan Los detenidos Me agacho Para cerrar La puerta Del calabozo Y siempre Giro mi mirada Para la izquierda Para ver que no haya Ninguna persona Que se haya quedado Al lado afuera En un momento Cuando estoy cerrando El pasador Observo Que pasa Una silueta Enorme Con un sombrero Blanco Todo un espectro Así con Blanco De color blanco Con un sombrero No le pierdo La mirada La vista Y lo sigo observando Que pasa Através Al sector De calabozos Pasa Los barrotes Lo sigo observando Se pierde En la pared Del otro calabozo Que es Una isla Que da A la otra Parte Bueno Me quedó Anonadado Me quedó Quieto Cierro el calabozo Cuento Los detenidos Voy al próximo Calabozo Cuento Los detenidos Y cierro el calabozo Y me dio la vuelta Cuando me dio la vuelta Me quedo sentado Tranquilo En ese momento Llega mi compañero Que viene De la otra parte De la dependencia A decirme De cuántos detenidos Penales teníamos En el lugar Yo no me entrevisté Con nadie Y nadie sabía Lo que yo había vivido Lo que yo había visto En ese momento Cuando me acerco A mi compañero A decirle De cuántos detenidos Penales teníamos Esta persona Me agarra Y me dice Atrás tuyo Atrás tuyo Atrás tuyo Te camina Atrás tuyo Le digo ¿Qué? ¿Qué? Y yo me quedo Quietito Atrás tuyo Una cosa blanca Con un sombrero Que está pasando Y se pasa Y se pierde De una pared A la otra pared Lo más interesante Esto es que yo Con esta persona No había hablado Ni por teléfono Él vino Y se entrevistó Conmigo Y ahí Él vio Lo que yo había visto Había diez minutos En la parte En la parte detrás De donde me había ocurrido Esto No solamente Te quería contar Que ahí Bueno siempre Hubo gente Que trabajaba Con esta gente Un banda Que hacía cosas raras En los calabozos Que ese calabozos Se había renovado Y bueno Como toda dependencia Siempre pasaban Cosas raras Esa es mi historia Te quiero decir Que es muy bueno Tu programa Y bueno Suerte Gracias loco Gracias por tu historia Te mando un abrazo Fuerte la historia Del amigo Y está lleno De historias Así Como la tuya En el 11 27 84 1073 Mandala en audio ¿Querés hablar en vivo Conmigo? Escribí ya mismo La palabra Vivo Al once 27 84 1073 Si querés salir al aire También me podés llamar Directamente Lo único que te pido Es si llamás directamente Baja la radio Si me llamás directamente Baja la radio Primero Y llámanos al Once 27 84 1073 Primero Baja la radio Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al Once 27 84 1073 Grabala en audio Y envíala Por whatsapp Al once 27 84 1073 Hola Héctor Varios consultorios Cerrados ¿No? Y bueno Estábamos hablando Con mi señora En una de esas Se abre la puerta Se incrina Cerrar la puerta Se abrió Se abrió Podés creer que así Estuvimos 3 o 4 veces Con la puerta Que se yo Yo iba a la En un tiro voy Agarro la puerta La cierro yo Con fuerza la cierro Digo ya está Y se volvió Y se volvió a abrir Vino una paciente Ahí Se sentó con nosotros Y vio lo mismo Que vi yo Le digo Señora Le digo Ni se debe Ver una ventana Bueno Viendo que esto Pasaba Pasaba La nena Estaba muy asustada Agarro Voy abro la puerta Miro Había un ecógrafo En una sala vacía Con un ecógrafo solamente Y no había ventana Hay quien dice Que ahí había muerto Un chico Y que le gustaba jugar Abrir la puerta Y mirar a las personas Que estaban en el corredor La verdad Muy loco Gracias Hector Muy buena la radio Los escucho todos los días Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosí Gracias a ustedes Por estar ahí Escuchándonos Hola Héctor Buenas noches Te cuento Un día Cuando era más pibe Estaba con mi hermano Jugando a los videojuegos Como casi todas las noches De vacaciones De verano Estábamos solos Mis viejos Se habían ido A un cumpleaños Según recuerdo El tema es que De la nada Se cortó la luz Y vimos algo blanco Que se metió Atrás de la tele Fuimos corriendo A la habitación Como pudimos En la oscuridad Y apenas abrimos La puerta Vuelve la luz Y vemos un muñeco Grande de mi vieja Parado en una De las camas Del cagazo Mi hermano pegó Un grito Con una cara Que nunca me voy a olvidar Yo creo que tuve La misma reacción Salimos a la calle Y nos quedamos ahí Hasta que volvieron Nuestros viejos Cuando volvieron Le contamos Y no nos creyeron Con el tiempo El miedo pasó Y el muñeco Creo que sigue ahí Yo ya estoy Con mi familia En otra casa Buenas noches Hola En este momento No puedo mandar audio Me llamo Esteban Vinieron dos personas Diferentes a casa A trabajar Y las dos Me dijeron lo mismo Que ven a una persona Dando vueltas Por mi casa Mi mujer lo vio Mi hijo más chico Vio una mano negra Detrás de la puerta Yo nunca les comenté Nada a ellos Mi mamá Concurría a lugares Donde hacían Trabajos De brujería Otra historia Que llega escrita Al whatsapp 1127841073 Héctor Mi abuela Falleció en noviembre De 2019 Ella muy lúcida A sus 99 años Como en otras Siempre en las siestas Se dormía Sentada Sobre la mesa Cuando le hablaba Para llevarla a la cama Decía que no Porque siempre había Un hombre muy alto Con sombrero Que la miraba Mientras dormía Y en otras ocasiones También decía Que una nena descalza Con vestido Toda sucia Siempre venía Y se quedaba parada A su lado Mi consulta es ¿Tendrá algo que ver Eso que ella veía Y que luego Murió? Buenas noches chicos Llamo para contarles Mi historia Mi experiencia Hace unos 13 años Mi madre Tuvo un paro cardíaco Si La llevé Al hospital Carrillo De Ciudadela Que en ese momento Estábamos visitando Unos familiares Se me pone la piel De gallina Solo repetirlo No lo hablé Con mucha gente Esto solamente Mi señora Lo sabe Nada La llevo Tiene un ataque De nervios Así Mal Y Y me dicen Por favor Fijate que medicación Toma Yo no sabía Bien Estaba como En shock Y me dicen Anda a tu casa Y tráeme los blisters De toda la medicación Que toma Bueno efectivamente Voy a mi casa Habré tardado 40 minutos Una hora Fui a mi casa Volví Cuando volví Me dijeron Que había entrado Un paro Estuvo 22 minutos Muerta Y la revivieron Y no No saben Ni como Revivió Porque tenía El corazón Totalmente Colapsado Obviamente Me confirman De que quedó Clínicamente Muerta O sea Revivió Y quedó Con muerte Cerebral Esto fue El 22 De diciembre El 26 Ella fallece Pero el 25 Que yo la voy A visitar Para navidad La voy a ver Estaba en terapia intensiva Bueno nada Ya los médicos Me decían Que no había nada Que hacer Que 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 en cualquier momento Ella Ella iba A pasar A A mejor vida ¿No? Y en un momento Le digo Mamá Quédate tranquila Yo Yo voy a estar bien No 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 te preocupes Que Que se yo Y había una enfermera Que me miraba Yo había ido Los tres días anteriores Me miraba Me miraba Me miraba Y medio como Como llorosa Estaba Como O sea Le habrá parecido Una escena tierna De un hijo Despidiéndose de la madre ¿Me podés creer Que mi vieja Levantó una pierna? Estaba Con muerte Cerebral Levantó una pierna Yo me caigo Yo me caigo para atrás Del susto Le empiezo a gritar Mamá 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 No hubo ninguna respuesta más Eh Nada La verdad Me sorprendió mucho Y el día del entierro La termino de enterrar Vuelvo a mi casa Eh Yo me había separado De mi primera mujer Eh No le había dicho nada A mis hijas Yo tengo tres hijas Y Voy a buscar a mis hijas Me las llevo a mi casa Porque me tocaba estar con ellas Y mi hija más Más grande En ese momento tendría No sé Nueve años Ocho Me dice Quedate tranquilo papá Que la abuela está bien Y Y Es como que me dio una paz Increíble Así que bueno Nada Eh Sos un grosso Cabezón Eh Te escucho siempre Me 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 casa voy a parar un momento así le estoy parando para contarles con más detalle la cuestión es que yo tendría cerca de seis años y vivía con mi mamá bien en espeleta oeste si aquí el mes oeste era en aquel momento creo que hoy más técnicamente sería espeleta oeste lo que es interesante esta historia es que no me la contó nadie sino que les voy a contar de primera persona lo que pasó y la historia viene más o menos así con que había un maestro de mi hermana que estaba enfermo de cáncer y mi mamá estaba muy triste porque se lo apreciaba el maestro en casa y demás cuestión que mi mamá yo estaba jugando videojuegos al family game con la televisión de la casa y mi mamá andaba por ahí como un poco llorosa triste y bueno por la casa dando vueltas la cuestión que en un momento ella se acerca a un cuadro que tenemos que teníamos en ese momento que todavía está en la casa de un jesús que se lo dieron en una misa que ya fue no recuerdo exactamente y se acerca al cuadro que este cuadro estaba como un poco a espaldas mías así como en diagonal a la espalda a mis espaldas y le hace una pregunta algo así como si podía hacer que el mal triunfe sobre el bien algo así viene la pregunta este cuadro estaba colgado como como de un gancho si sostenido desde la barra de arriba digamos como imaginemos un cuadro con las cuatro los cuatro bordes y este era un gancho que sostenía desde arriba así como que permitió un movimiento pendular básicamente bueno yo más esta pregunta y unos segundos después mi mamá me dice ernest mira se está moviendo yo me doy vuelta y el cuadro se movía solo tomaba impulso solo nadie lo movía estaba tomando impulso solo obviamente yo lejos de creer que esto era una especie de manifestación divina corrí espantado creo que le hubiese pasado con muchos esa fue la única vez que yo vi algo y después mi mamá cuenta que le pasó una situación similar volvió a hacer algo parecido y el cuadro se movía en forma en vez de un no esta vez en pende como aquello es en péndulo esta vez como un signo como saltando desde la pared bueno esa es la historia básicamente no me animaba por muchos años no me animé a hablar del tema ni a contarlo hoy ya más de adulto le busco una explicación racional cada tanto lo sacó al tema cada mucho sacó el tema para ver si alguien puede decir algo al respecto a arrojar un poco de luz así que bueno esa es mi historia mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 por el teléfono directo hay alguien en vivo hola quien habla como te llamas cristian cristian de dónde sos cristian formosa bueno bienvenido cristian te escuchamos escuchamos tu historia hace un tiempo cuidaba un señor muy mayor y él me dijo siempre que lo único que quería que cuiden sus ochitos porque había un tiempo que estaban quemando los ochitos por la zona hola hola si te escucho y mi hijo sí le acudió como le dimos la oportunidad pero no había no había buena señal 11 27 84 10 73 historias reales qué tal lector soy darío de la capital estoy en vivo con ustedes gracias por este programa cada vez mejor hola pop paranormal aquí sabrina una nueva seguidora espero que puedan leer mi historia ya que casi me cuesta la vida fue en una época donde las cosas extrañas eran más o menos normales se caían cosas personas pasaban por detrás de voz cuando me veía en el espejo voces que hablaban o silbaban en fin todo esto llegó a su máximo cuando un día en el departamento de una tía un sexto piso estaba yo jugando mi madre es la que me contó todo lo que pasó ya que no tengo recuerdos de ello hasta después que pasó ella cuenta que estaba jugando en el piso y escuchó ella escuchó que yo hablaba con alguien pensando que era parte de mi juego pero que luego de unos minutos se volvió a fijar y yo estaba subida a la ventana a punto de tirarme con una pierna afuera ella y mi tío lograron agarrarme antes de que terminara de salirme luego de eso ella dice que me preguntó por qué yo lo había hecho y yo le respondí que mi abuelo ya fallecido me estaba llamando para ir con él en vivo por teléfono quien habla buenas noches hola buenas noches como te llamas hola me llamo cristian cristian te escuchamos escuchamos tu historia bueno esto fue hace más o menos 20 años cuando tenía 18 nos juntamos con unos amigos y decimos ir a la casa de mi amigo al juego de la copita habíamos armado la ronda con los papelitos y empezamos a mover la copita eligió un par de letras y de repente la copita se dio vuelta y se cortó la luz en ese momento y se cayó una biblioteca salimos todos corriendo para afuera porque era asustado y habíamos notado que estaba el padre de mi amigo salió para afuera y nos empezó a decir que mañana iba a aparecer la virgen en el cielo y nosotros nos quedamos medio preocupados porque era un tipo bastante serio era decir pavada y en ese momento nos fuimos cada uno para su casa el otro día venía del colegio pasé por la casa y lo veo que el tipo lo sacaban muerto en una camilla se había abierto la jornada de gas y se mató y eso me quedó me quedó medio traumado porque una cosa así nunca había sucedido era un tipo bastante normal y eso fue lo que me pasó gracias por compartirlo querido te mando un abrazo muchas gracias chau estamos en vivo la noche pop especial paranormal en twitter pop paranormal numeral pop paranormal sus historias querés salir al aire escribí la palabra vivo y envíala al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres en mi cuenta de instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok subí un vídeo de una mujer poseída en un supermercado te invito a ver el vídeo seguime en instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok seguime mira el vídeo mira el vídeo comenta lo etiqueta a tus amigos o amigas fanáticos y fanáticas del fenómeno paranormal para que también lo vean para que saquen sus conclusiones compartilo en tus historias arroba héctor locutor ok el vídeo está en mi cuenta de instagram también lo subimos al instagram de la pop arroba pop radio ciento uno cinco arroba pop radio ciento uno cinco seguinos en instagram reportate en ese vídeo y deja tu comentario por favor no te olvides de arrobar a tus amigos o amigas quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches como te llamas víctor víctor te escuchamos escuchamos tu historia bueno mira mi historia es la siguiente yo soy un banda a lo mismo que mi mamá y casi toda mi familia una vuelta una vuelta fuimos a hacer una limpieza una casa amiga de mi mamá bueno mientras ella estaba pasando a nosotros una campanita le llamamos cineta no mientras ella iba cineteando iba haciendo sus cosas iba pasando un paquete durante toda la pared que se va haciendo todo una limpieza en la casa oeste al llegar a una ventana que da para el fondo de la casa veo un hombre sentado con un sombrero grande estilo mexicano como el tipo mariachi claro claro sí entonces tenía la cabeza así como para abajo cuando yo llego y lo veo me quedé más o menos unos diez segundos mirándolos y me levanta la cabeza cuando me levanta la cabeza tenía los ojos bien rojos tenía los ojos bien rojos él estaba todo vestido de negro y el sombrero era color blanco era bueno al finalizar con todo eso llegamos a mi casa le comento a mi mamá y me dijo que eso es eso era uno de los espíritus que se estaba manifestando en la casa que no dejaba vivir a tranquilas a esas personas ay 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 no si si fue algo algo que no no pude no pude creerlo porque mira te cuento y se me está poniendo la piel de gallina ahora fue algo horrible lo que lo que vi y bueno y quedé asustado de seguida pero bueno por suerte mi mamá tiene contacto todavía con esa familia y dice que hasta el día de hoy están bien ella por suerte ya no está no sufren más nada porque la señora ahí veía cosas el hijo más chico también y bueno recurrieron a mi mamá gracias por compartirlo gracias a usted Héctor y bueno la radio está muy buena gracias loco un abrazo grande otro chau chau estamos en vivo 11 27 84 1 0 7 3 hola Héctor buenas noches yo soy Aldo quería contar una historia una historia de la que tenía yo tengo 60 años esto pasó hace 60 años cuando nací la que tenía sueños premonitorios y era no 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 lo quería aceptar pero la que tenía medio 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 paranormales era mi vieja y precisamente de ella se trata cuando yo nací hace 60 años mi mamá me dio a luz con 30 y pico de años en ese momento con lo cual 34 35 años con lo cual había tenido un parto complicado yo nací y me moría estaba muy mal estaba muy mal así que a ella la llevaron a casa después de haberme dado a luz a mí después de dos o tres días de haberme dado a luz a mí y a mí me dejaron internado en la maternidad en terapia intensiva con cuidado si me moría me moría no encontraban que tenía me iba y estando mi vieja lo contaba siempre que se le apareció en un momento una mañana o una noche no me acuerdo bien si fue una mañana o una noche se le apareció la imagen al pie de la cama ella estaba acostada estaba reponiendo de su de su parto la imagen de San Cayetano y en él se le apareció y le dijo quedate tranquila que tu hijo se va a salvar no te preocupes no tengas ningún tipo de miedo que tu hijo se va a salvar bueno eso lo contaba siempre mi mamá por eso yo fui bautizado en la iglesia de San Cayetano y era muy devota a San Cayetano bueno etcétera esa fue una historia paranormal tengo varias de sueños premonitorios de mi vieja porque eso es como que le abrió un canal una cosa por el estilo algo así en otro momento te la cuento bueno un abrazo a ver si me pasa la historia que ya mandé como tres y no me la no me la pasan nunca gracias un abrazo saludos para todos el programa está buenísimo estás en la pop escuchando a Héctor Rosy fue hoy la noche en la que pasamos tu tremenda historia paranormal por teléfono en vivo quien habla buenas noches hola buenas noches ¿cómo te llamas? mi nombre es Nicolás hola Nicolás te escuchamos Nico claro bueno mi historia tiene que ver más lo que le pasa nos pasa a mi mamá y a mí nos pasa ya hace años que es que nos llaman es indistinto el horario sea mañana tarde noche siempre nos llaman la llaman a mi mamá se llama Mónica o dicen mi nombre lo curioso de esto es que a la semana nos enteramos de que fallece alguien cercano es como que nos da el aviso de que alguien cercano oime Nico y en qué situación contame por ejemplo una situación en la cual vos estabas haciendo x cosa y te llaman no lo que pasa es que es o sea podes estar cocinando y sentís o que dicen Nico o que dicen Mónica es así no es que estamos en cualquier momento del día sino estar haciendo algo pero vos escuchás una voz como si hubiera alguien que te está llamando sí sí tal cual sí y se escucha este pero perfecto una vuelta nos pasó pero a todos mi mamá estaba mi mamá mi papá mis hermanos ya estábamos todos sentados en la mesa y esta vez golpearon la puerta de mi casa y mi papá preguntó quién era y dijeron soy yo y yo me levanté a abrir y no había absolutamente nadie pero esto lo escuchamos todos oíme oíme y en el caso este con tu vieja escuchan y a los cuantos días muere alguien a la semana tratamos de hacer la cuenta y sí da una semana quizás antes pero más más días no terrible che gracias por compartirlo en el aire no por favor la radio está genial eh un abrazo gracias por escucharnos cuéntenle a todos que volvió la noche paranormal ponelo de estado en tu whatsapp envía mensajes por whatsapp a tus grupos a tus amigos che volvió Héctor a la pop volvió la noche paranormal están en vivo de lunes a viernes de 20 a 24 de lunes a viernes de 20 a 24 les voy a invitar a hacer una historia los que manejan instagram haces una historieta hay una historia en instagram diciendo volvió Héctor a la pop la noche paranormal de 20 a 24 puede ser una historia con una foto grabando la compu grabando la radio te puedes grabar a voz video selfie puedes hacer con texto nada más volvió la noche paranormal lunes a viernes de 20 a 24 y etiquetame en la historia arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok etiquetame en la historia arroba Héctor locutor ok arroba pero asco así compartimos tus historias desde nuestros instagram está fuerte la noche vamos a descomprimir mauro campaniolo con lo que quieras y seguimos en vivo no se vayan Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en La Pop 101.5 La noche es el momento ideal para historias como estas La Noche Paranormal Bueno, buenas noches quería dejarles mi historia que me ha pasado durante varias noches donde he soñado que me atrapan los pies y me llevan de los pies he visto sombras y he amanecido con marcas a la altura de los tobillos cuando quieran se las puedo contar en vivo Gracias Historias reales contadas en primera persona La Noche Paranormal Por teléfono en vivo ¿Quién habla? Buenas noches Hola ¿Cómo te llamás? Mercedes Hola Mercedes Soy General Veard Provincia de Buenos Aires y te quería contar un hecho de una amiga mía ella tiene un matrimonio muy viejito en Córdoba que hace 15 años que va a verlos y ella vive a 150 kilómetros de mi casa y siempre tomo la misma ruta y hace más o menos dos meses me llamó muy así como angustiada asustada ella toma una rotonda en determinada ruta porque está al norte vive cerca de las sierras este patrimonio solos y siempre toma la misma ruta siempre el mismo camino pero fue con una amiga es una señora mayor de casi 50 años este y de pronto bueno da vuelta en la rotonda y agarra la ruta siempre que tienen que agarrar donde hay una escuela una casa vieja a ver sigue haciendo kilómetros a ver hay determinados espacios a los costados que ya los reconoce hace 15 años que los reconoce bueno hace un mes y medio hace lo mismo como de costumbre porque en el año va cuatro o cinco veces y de pronto ya se había hecho ya se había hecho de noche y bueno sigue haciendo el camino no todavía no se había hecho de noche estaba anocheciendo de pronto empieza a ver que el gps le dejaba andar y no ve la escuela desaparece la casa vieja sigue haciendo kilómetros a 700 kilómetros ya se había hecho de noche y empezó a entrar en pánico entonces se va a un costado de la ruta entonces le comenta a su amiga qué está pasando por qué no aparecen los 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 propiedades o los lugares donde ella siempre ve entonces la amiga también se asustó entonces ella empezó a entrar en pánico porque se dio cuenta primero el gps dejó de andar segundo reconoció que yo podía hacer porque ya hace 15 años que va se pone al costado la ruta porque entró se puso mal y esperó que pasara alguien en la ruta no había nadie y de pronto ve unas luces y era un camión lo para de pronto ella hasta duda en qué lugar está porque ella estaba segurísima que había agarrado esa ruta lo hizo durante 15 años entonces el camionero para y le dijo que va para Bahía Blanca es decir de Córdoba para Bahía Blanca entonces le comenta lo que le pasa y le dice señora por qué no hace una cosa que él haga una cosa vuelve al mismo lugar claro y fíjese la rota se agarró bien entonces pega la vuelta pega la vuelta entonces le dice mira mira vamos a volver porque ya estoy no me siento bien estoy asustada cuando pega la vuelta que hace el mismo camino comienza a ver todo lo mismo es decir comienza a ver lo que siempre vio claro no sé si me entendés lo que te quiero decir y que no había visto cuando iba en el otro sentido exactamente y el GPS dejó de andar ahora ahora volvió hace más o menos cerca de esto estoy hablando hace dos meses hace un mes volvió porque va continuamente todo normal yo inclusive la cargaba y le decía ojo no te vayan a levantar algún alumno no te vayas a levantar en el camino pero a ver como para cargarlo un poco entonces cuando vuelve está ahí con este matrimonio viejito pero esta vez fue sola y se encuentra de casualidad porque cuando va a hacer unos mandatos se encuentra con un matrimonio que siempre va a ese lugar nada más que otro pueblo pero por otro camino viene y conversando ese matrimonio le cuenta venía con su nenita que viajan continuamente al mismo lugar que agarró en el mismo camino estoy hablando por otra ruta por el mismo camino que de pronto se le paró el GPS y desapareció todo lo que ellos vieron es decir el camino que hacían siempre al mismo lugar le pasó lo mismo que a ella y ella se quedó helada le dijo no puede ser a mí me pasó lo mismo entonces cuando ella me cuenta eso a mí yo le digo acá es como como si el tiempo se hubiese detenido como si algo a ver viste cuando uno lo relaciona con los temas OVNI me llama la atención que se haya parado el GPS me llama la atención que se haya parado el GPS eso es una otra que haya desaparecido por ejemplo la escuela una casa abandonada me habló de una estación de servicio también que tenía que pasar no estaba tampoco la estación de servicio es decir como si el tiempo se hubiese detenido en su momento ella se arruta arruta me contó que había hecho trescientas y pico de kilómetros que era una barbaridad va a ser una cuadra diez cuadras de confusión estamos hablando de una de una realidad paralela exactamente ella seguía seguía por la ruta porque le decían a su amiga no puede ser tenemos que encontrarlo hasta que entró en pánico entró en pánico tremenda la historia tremenda la historia che gracias por contarla no está bien lo que te quiero decir que realmente ella está confundida y este matrimonio que se encuentra ella después le pasó lo mismo no sabemos nadie sabe si fue como un algo que tenga que ver con el tiempo me entendés como que se detuvo el tiempo de golpe o tiene que ver por 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 los ovnis me entendés donde porque a los dos repetime la ruta mira la ruta ella viene de dependencia de Olavarría se va para el norte no te puedo decir porque yo no recuerdo el nombre del pueblo del pueblito que vaya porque está por las sierras ¿entendés? y este otro matrimonio iba cerca de ahí pero por otra ruta pero venía de otra provincia pero siempre así tanto mi amiga como el otro matrimonio hacían la misma ruta me explico a lo que voy y a los dos le pasó lo mismo cuando entraron a Córdoba no sé no sé si me entendés sí te entiendo perfecto te mando un beso grande y te agradezco la historia bueno bueno igualmente para todos muy bien chau chau buenas noches y fenómenos de abducción de pasar a otra dimensión te invitamos a dar tu punto de vista 11 27 84 10 73 todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral pop paranormal te invito a escribir en vivo y en twitter ya estoy listo Ya estoy lista para la Historia Central Estreno, numeral pop, paranormal. Suban el volumen. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la Historia Central Estreno. En esta super noche de miércoles 8 de septiembre estamos en vivo, numeral pop, paranormal. Suban el volumen. Historia Central Estreno. En el aire. Esta es la historia real de Camino de la Oscuridad. En primera persona. Mi nombre es Sebastián. Soy de Ciudad Evita. La historia que deseo contar es sobre mi padre César. Yo habré tenido seis años cuando por primera vez noté la estima que cierta gente le tenía a mi padre. Él era fanático del esportivo italiano. Lamentablemente no llegó a ver la inauguración del estadio propio del club en 2005. Fue unos años antes de eso, creo que rondando el 2002 o 2003, que me había llevado a ver un encuentro entre el esportivo y la Ferrere. Estábamos en nuestros asientos. Un poco más arriba había fanáticos del otro equipo. No recuerdo qué cancha era ni por qué estaban mezclados los hinchas. La cuestión es que mi padre agitó los brazos para gritar un gol del esportivo. E inmediatamente un proyectil le asestó en la cabeza. Yo lo miré asustado, pero él tan sereno como era, se agachó a ver qué lo había golpeado. Tomó aquel hueso y se volteó para ver quién le había arrojado aquello. Más arriba estaba un simpatizante de la Ferrere. Tenía un tupper, del cual iba sacando trozos de asado que masticaba. Mi padre no le dijo nada, tan solo le que lavó una mirada. Al notar su presencia, el tipo del asado cambió su rostro. Bajó corriendo las gradas, vino hasta nosotros, temblaba y decía, perdone maestro, yo no quise lastimarlo, perdone. Mi padre no le dijo nada, pero este tipo salió corriendo como si lo hubiesen amenazado con una pistola. De ahí en más, comencé a prestar más atención a mi padre. En mi inocencia yo pensaba que él era doctor o algo. Muchas personas venían a verlo. Mi mamá decía que él tan solo ayudaba a la gente, pero nadie podía ver qué hacía. Me acuerdo del caso de Emilio. Era un pibe de mi cuadra que laburaba con su motito haciendo repartos. Una noche le dieron un balazo para robarle la moto. Estuvo al borde de la muerte. Su familia imploró por ayuda a mi padre. Recuerdo muy bien a la señora llorando y diciendo que nos iba a pagar con una casa quinta. Mi padre hizo eso tan extraño. ¿Qué hacía? A los pocos días, Emilio se recuperó. Una noche pasaron cosas muy raras en la casa. Yo pensé que nos estaban entrando a robar. Se oían gritos, arañazos en las paredes y golpes en las puertas. Mi madre vino corriendo a mi cuarto. Me abrazó toda la noche diciéndome que ya iba a pasar todo. Me desperté cuando la oí discutiendo en la cocina con mi padre. César, junta todas tus cosas y te vas de acá. Dijiste que eso nunca nos iba a poner en peligro. Me quedé en mi cama, muy asustado, escuchando a mi padre ir de un lado al otro, juntando sus cosas. Cuando él entró a mi cuarto, yo me hice el dormido. Me besó la frente y me dijo, Perdóname, Seba. Algún día nos vamos a ver de nuevo. Luego de aquello, pasaron más de 15 años. Yo terminé el colegio y entré en la carrera de psicología. Cuando llegó el momento de realizar prácticas, fuimos hasta el hospital Borda. Ahí vi a un viejo conocido. Emilio. Yo había creído que luego de su recuperación, la familia había dejado el barrio por la seguridad, pero había pasado algo más. Los médicos me contaron que el caso de Emilio era muy complejo. Luego del disparo, tuvo que ser operado de la cabeza. Todo salió bien. Se estimaba que el joven quedase con secuelas, pero por alguna razón que nadie pudo explicar, dichas secuelas aparecieron recién, más de un año luego de la recuperación. Lo diagnosticaron como disociación severa de la personalidad. Se puso violento con sus padres. Los amenazaba llamando a los impostores. Decía no ser Emilio, sino llamarse Abraham y vivir en 1913. Yo no pude verlo. Lo mantenían en área restringida. Ese fue el detonante. Ahí fue que supe que tenía que saber la verdad sobre qué hacía mi padre realmente. Mi mamá estaba muy anciana. Ella seguía manteniendo su versión de los hechos. Ya te dije mil veces, hijo. Tu papá vendió esa quinta y se fue a no sé dónde. Te dije que él tenía deudas y por eso nos reventaron la casa aquel día. No lo busques más. Yo presentía que eso era mentira. Tuve que indagar con varios vecinos, hasta que por fin vi con la ubicación de aquella quinta. Fue un viaje bastante largo. El lugar estaba en Campana, en un paraje muy alejado. Toda mi vida me imaginé una casa con quincho y pileta, pero aquello era una casona vieja en medio de la nada. El pasto estaba crecido y algunas maderas salidas. Parecía como si nadie viviese allí. Fui muy despacio, con precaución. Las maderas de la escalinata crujían como el lamento de viejas en un funeral. Toqué varias veces la puerta. Pero no recibí respuesta. Terminé rompiendo una ventana para entrar. La casa estaba limpia. Había utensilios, objetos que me hacían pensar que allí vivía una persona sola. La luz eléctrica funcionaba. Me sentí muy mal al verme como intruso en una casa ajena, pero entonces, subiendo las escaleras dentro de un pequeño armario, vi algo. Una camiseta del esportivo italiano. No podía ser otra que la casa de mi padre. La habitación de al lado estaba vacía. A punto estuve de salir, desahuciado por no encontrar pistas. Entonces, noté algo. La pared del centro del cuarto era de un color más opaco que el resto. Toqué aquello. Vi que podía quitarse. Entré a esa especie de cuarto secreto. Había frases en latín grabadas en el techo y las paredes. Velas negras encendidas. Un pequeño altar con un almohadón rojo y un libro abierto junto a una daga. El título de aquel libro rezaba, Clavícula Salomonis. En el instante en que iba a leerlo, hablaron a mis espaldas. Hijo mío, te dije que nos íbamos a volver a ver. Yo no reconocí aquella voz. Quebrada y rasposa, me di la vuelta. Ahí estaba un señor muy anciano, mucho más que mi madre. Estaba flaco, calvo, con lunares en la frente y una larga barba blanca. Aquel no podía ser mi padre. A lo sumo debía verse 20 años más viejo, no 40. Ese tipo parecía de 90 años. Me asusté mucho. Trastavillé e hice caer una de las velas. Pronto toda la habitación estaba en llamas. Tomé al anciano del brazo y salimos. Las llamas ya estaban consumiendo toda la madera de aquella casa vieja. A duras escapamos tosiendo por el humo. Apoyé al anciano en el pasto y salí corriendo por ayuda. Por el camino. Me encontré ya con personas que venían alertadas por el incendio. Rápido, hay un señor mayor que necesita ayuda. Dije, la respuesta de aquellas personas me hizo dar cuenta que aquel anciano era mi padre. La casa del maestro. Ernesto, anda a llamar a los bomberos. Yo voy con el muchacho. Pero cuando volvimos, ya era demasiado tarde. Inhalar humo había sido demasiado para su frágil cuerpo. La casa quedó hecha cenizas. No supe qué decía aquel libro. O qué experimentos o cosas hacía mi padre que lo habían consumido tanto al punto de avejentarlo de esa manera. Semanas después del entierro de mi padre, volví a la zona para hablar con aquellos que lo conocían. Me contaron que mi padre hacía adivinaciones. Curaba enfermedades. Ayudaba a que las cosechas crecieran. Pregunté si había salvado a alguna persona de la muerte. La respuesta que me dieron me dejó helado. Una señora había caído muy enferma. Mi padre la salvó. Pronto esa señora, que era analfabeta, sabía leer y escribir. Y se marchó a la ciudad para una mejor vida. Aquel caso, sumado al de Emilio, fueron grandes interrogantes de mi vida que pensé que jamás iba a resolver. Pero entonces, el año pasado, algo sucedió. Yo me enfermé de COVID. Sentía como si algún animal me estuviese arañando los pulmones. Me tuvieron que poner en terapia intensiva. Durante aquel lapso, donde estuve al borde de la muerte, pude ver en el hospital a mi padre. Tenía aquel libro en las manos. No decía nada. Tan solo se sentaba cerca mío a leerlo en silencio. Poco después, me recuperé. Pero ya no soy el mismo. De algún modo, sé cosas que antes no sabía. Cosas más allá de la vida y la muerte. Puedo leer en varios idiomas. Cuando apenas antes manejaba el inglés. Ahora sé qué es lo que mi padre hacía. Él no salvó a nadie de la muerte. Utilizaba personas moribundas como contenedor de otras almas. Con Emilio la cosa salió mal. Ahora siento que mi difunto padre es parte de mi ser. Me gusta ayudar a las personas. De a poco, algunos me llaman maestro. No voy a revelar los antiguos secretos. Este poder no es para todos. Tampoco es que yo tenga en memoria todo el conocimiento de mi padre. Siento que él no lo permite todavía. Soy una persona joven. Tengo mucho por recorrer. Seguir los pasos de mi padre. En el verdadero... Camino de la oscuridad. Esta historia es real. Hoy no está solo la noche paranormal. Hoy no está solo la noche paranormal. Estás en la pop escuchando a Héctor Rosy. Hola Héctor, ¿qué tal? Hablando de espejos, recién la historia, mi hermano que es una persona mayor, de mayor 50 años, fue de la cocina a la habitación y tenemos un espejo viejo en la habitación. Y vio como en un flash, vio como un personaje como de un metro 40, estaba revisando el escritorio de él y en un lapsus de un segundo pegó como un salto y se metió al espejo. Lo dibujó todo mi hermano, salió, se asomó para entrar a la habitación y vio eso, no lo podía creer. Es más, no lo cuenta ni nada, lo dibujó al hombrecillo y todo, lo dibujó y quedó ahí. Así que bueno, un abrazo grande. Mándanos tu historia por WhatsApp, 11-27-84-10-73. Y estamos llegando al final del programa, reportate también en Twitter, numeral pop paranormal. Todos los que llegaron hasta el final, Héctor, yo llegué hasta el final, numeral pop paranormal, numeral pop paranormal. Te leo en Twitter, globalización en Twitter, comiendo algo rico, numeral pop paranormal. Hola, ya mi club, me reporto desde Campana, Buenos Aires, siempre prendida a la pop, numeral pop paranormal. Mari, tú en Twitter, numeral pop paranormal. Manuel, otro gordo más, como siempre Héctor, desde Moreno, escuchándote, numeral pop paranormal. Estoy en Twitter, Chris Lux, a ver si logramos un tren en Topic Nacional. Todo el mundo a Twitter ahora, numeral pop paranormal. Me gustaría que hagan un sorteo del cuadro de pugliese para fin de año. Podríamos mandar a hacer otro, ¿no? ¿Quién se anima a hacer un cuadro de pugliese? ¿Algún pintor? ¿Algún artista que esté escuchando la pop y tenga ganas de replicar el cuadro de pugliese? ¿Pugliese paranormal? ¿Quién se anima, numeral pop paranormal? Chris también está en vivo. Se suman en vivo Martín Pérez. Yo llegué hasta el final, Héctor, numeral pop paranormal. Lucy Gian. Ahora te leo en Twitter. Últimos minutos del programa. Numeral pop paranormal. Buenas noches. Les habla Renzo, desde Colonia, Uruguay. Bueno, lo llamaba para contarles un hecho que me pasó hace unos 15, 16 años, más o menos, atrás. Soy policía y trabajaba en aquel entonces en la Brigada de Prevención y Represión contra el Avigeato, Vepra. Me encontraba en una tapera donde años atrás habían matado a una persona, vigilando el ganado y acobijándome un poco de lo que era el invierno, ¿verdad? De allí prestábamos atención a lo que era el campo, a las noches, si se veía alguna luz o algo. Mis familiares no creían de que yo a las noches me quedaba allí, ¿verdad? Porque supuestamente se veían, no sé si llamarlo espectros o movimientos o qué cosa. Uno con el frío se resguardaba igual. Entonces tomé un par de fotos con un celular, un Sony Ericsson J300 en aquel entonces. Tomé un par de fotos alumbrando con una linterna, ¿verdad? Y en una de las fotos, revisándola al otro día, me saltó, se veía claramente la cara de una persona en el suelo, levantando, extendiéndose su brazo como hacia mí, que yo en el momento, o sea en el lugar, no lo noté, ¿verdad? Lo noté hacia el otro día. No conocía yo a la persona, ¿verdad? Que habían matado en ese lugar. Era un hombre que vivía solo y lo habían, bueno, a través de una puerta, un vidrio y una puerta, le dispararon desde afuera para matarle, robarle, ¿verdad? Pero mis compañeros, los policías más viejos, sí tuvieron la oportunidad de conocerlo y cuando vieron la foto dijeron, sí, es él, por la cara, una cara media fisonomía, media robusta, ¿verdad? Me incentivaron a que les mandara este audio porque en ese momento, bueno, la foto yo la tenía, la perdí, pero se la había pasado en aquel entonces por Bluetooth a un compañero que me recordó de esa foto y me trajo a la memoria la historia y lo bueno es que la foto sigue estando, la tiene en una computadora desarmada que en algún momento la va a armar y me la va a devolver porque yo la perdí. No es mucho más lo que tengo para contar, tengo otra historia más, pero no quiero ser muy extenso, que eso me pasó cuando era más un adolescente, vamos a decir. Bueno, les mando un abrazo grande y lo sigo escuchando desde acá. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosín. Últimos minutos, Pardo 411, te leo en Twitter, numeral pop paranormal. Si estás ahí, yo llegué hasta el final, Héctor, numeral pop paranormal, numeral pop paranormal. Es P.O.P. paranormal, P.O.P. paranormal. Está también Héctor, aquí reportándome, soy Tocayo, te escucho en P.O.P. 115, numeral pop paranormal. ¿Quién está en vivo? ¿Quién está en Twitter? Numeral pop paranormal. Está Miriam Arcerito, como siempre. Mark Paul, numeral pop paranormal. Se suman en vivo Alejandro Biocchi, llegando hasta el final del programa. El vikingo, numeral pop paranormal. Hola, Paula, yo te escucho siempre, Héctor, y también escucho la repetición, numeral pop paranormal. Hola, Patricia Laisa, 32, numeral pop paranormal. Rodrigo Martínez, llegó hasta el final, Paulita Bazán. También Sergio Gago, numeral pop paranormal. Lucía Riganelli, llegó hasta el final del programa, numeral pop paranormal. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Sacate la papa de la boca. Numeral pop paranormal. Silvina Núñez, también llegó hasta el final del programa. ¿Y vos? Hola, Héctor, buenas noches. Mi nombre es Andrés, y bueno, te quería contar una situación que me pasó a mí. Ah, tuve varias experiencias, ¿no? Pero la que te quería contar en particular, yo hace como 20 años trabajaba en una roticería. Y bueno, y llega una persona, la cual yo conocía del barrio, ¿no? Y pregunta, me preguntó cuánto salía la empanada, cuánto salía la pizza. Me preguntó varios precios y no compró nada. Me preguntó los precios y bueno, le dije en el momento y bueno, y se fue. Se fue, después como a las dos horas más o menos, viene gente, vienen dos o tres personas con un cuaderno pidiendo una colecta para el muchacho que había fallecido, que era el churrero de ahí del barrio. Que era justamente la persona que había venido un rato antes a preguntar los precios de la empanada, las pizzas, ¿no? Que vino a averiguar. Y bueno, yo me quedé impactado porque cuando me dijeron que estaban haciendo una colecta para esta persona que había muerto y casualmente era la persona que había visitado el local un rato antes. Bueno, esa es una de mis historias y bueno. Bueno, después seguramente voy a estar mandando mensajes para contarles de otras experiencias que tuve. Un beso muy grande, muy lindo el programa. Contanos tu experiencia paranormal. 11-2784-1073. El WhatsApp de la noche paranormal. Vamos, vamos, que vuelva Silvio, soldado, vamos. Pasate un día algo de Silvio, soldado, papá, que hay gente que no la conoce. Néstor, genio, acá de la Uro, aguante la paranormal. ¿Qué onda? Aguante la noche paranormal. Saluda para Lassi. Bienvenidos una noche más al único lugar donde tus pesadillas serán reales. Dale, boludo. De la mano del único, del incomparable, del señor Héctor Rossi. Ay, 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 ay. ¿Qué le pasa? Héctor, buenas noches. Ariel de Marroa. Dale que nos vamos. Camionero. Hoy te estoy escuchando desde General Roca. Hoy con destino a Neuquén. Saludos, camioneros. Vamos, que nos vamos. Vamos. Hola, Héctor. Hola, chiquis. Héctor. Sí. Yo me enteré porque arriba de este bendito taxi se escucha pop. Muy bien, querido. Pop todo el día. ¿Me entendés? No se escucha otra cosa. Así que, bueno, dos semanas antes empezaron a pasar un poco de propagandas en incógnita y dije yo, jaja, vuelve Héctor Rossi. Esa. Y dicho y hecho. Saludos. Tenías razón. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. Él dice, dale que nos vamos, Betty. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo le va? Bien. Saludos acá, Nicolás. Y recorriendo acá con el móvil, la zona de Tigre. Así que, bueno, haciendo un poco de prevención. Saludos a todos los que hacen la radio. Me encanta su programa. Vamos, loquito. La noche paranormal, siempre la escucho. Así que, bueno, la primera vez que escuché la radio, me enganché con las historias. Así que, bueno, me gustó mucho y así que lo sigo todas las noches. Un abrazo, gente. Paranormal. Che, necesito que como mañana viene el rating, le cuenten a todos los viejos oyentes de pop lo que nos escuchaban en el 2014, en el 2015, en el 2016, en el 2017. Todos los que nos escuchaban antes, que vuelvan a poner pop a la noche, que nos vuelvan a escuchar. ¿Puedes mandarle, por favor, un mensaje de WhatsApp a todos tus contactos, a tus amigos, esos que nos ves hace mucho, que volvió la noche paranormal, que de lunes a viernes de 20 a 24 pongan la pop 115? ¿Lo podés decir? ¿Lo podés poner en tu estado de WhatsApp? ¿Lo podés mandar por Facebook, por favor, en tu muro? ¿Se lo podés mandar a todo el mundo? ¿Me mandás a mí un video? ¿Te quedaste hasta el final? ¿Te quedaste hasta las 12 de la noche? ¿Me mandás un video al WhatsApp? 11-27-84-1073 Al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073 Héctor, yo me quedé hasta el final escuchándote. ¿Podés, por favor? Buenas noches, monita Héctor. Acá Alexia y Gustavo desde Lonshan, haciéndoles el aguante como siempre. Desde que empiezan hasta que se van a exponen el himno. Suerte, chicos. Chao, loco. ¿Cómo andás, Héctor? Bien. Bueno, yo me enteré porque fui a visitar a mi hermano al cementerio. Sí. Y nada, se me apareció al lado y me dijo, Che, pelotudo, mirá que arrancó la noche paranormal, ¿eh? Andá a escucharla en la 101-5. Aparte del cagazo que me pegué, después vine y puse la radio, ¿no? Sí, excelente, loco. Parmal, paranormal. ¡Héctor, Héctor, Héctor, Héctor! Acá Oscar reportándose. Dale que nos vamos. Camionero Oscar, vamos, ¿eh? A empezar con la noche paranormal. ¡Paranormal! Igual ahora me voy, ahora ya a las 12 de la noche me voy a Canal 26. Pero sepan dos cosas. La primera, ya llega Claudio María Domínguez en vivo a Pop. Ahora de 0 a 2 de la mañana, Claudio María Domínguez en vivo. Sepan, la segunda cosa. El programa ahora lo cuelgo en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor. Suscribite gratis a mi canal de YouTube. Héctor Locutor, para escuchar el programa después, para escuchar las historias centrales. Héctor Locutor, mi canal de YouTube, suscríbanse ahí. Y después, a las 2 de la mañana, volvemos en formato bonus. De 2 a 4 de la mañana, vuelve la noche paranormal. Hay bonus paranormal a las 2 de la mañana, antes de Rabaglio. De 2 a 4, vuelvo acá a la Pop. Así que quedate todo el tiempo con Pop 101-5. Buenas noches, buenas noches. Sí. Qué historia, por favor. ¿Viste? Acá, Luca, a la 160, lo dejé al Audi. Está en camino. ¡Yiii! ¡Para la noche! Oíme, la historia. ¿Qué les pareció la historia estreno de hoy? Camino de la oscuridad fuerte, ¿no? ¿Me pueden contar qué les pareció la historia en un audio de WhatsApp? 11-27-84-1073. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Acá, escuchándote, yendo para el hospital. ¿Qué te pasó? Soy enfermero del hospital Udaondo. Nada, estaría bueno que me llamen, que tengo una historia buena para contarles qué me ha pasado. Para mañana. Y, bueno, junto con mis compañeras. Les mando un abrazo. Somos del turno noche, de 0 a 6. Mandaros un saludo grande. Saludos. Y, bueno, te sigo desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, me alegra volver a escucharte, a escucharlos, va. Un abrazo grande. Ariel, saludos. Hoy me enteré que en Iwope también no solamente miden la escucha de la gente que nos escucha por radio, sino si nos escuchas por plataforma. Lo importante es el programa. Que vos digas que escuchás la noche paranormal de pop. La noche pop paranormal. Que escuchás la noche paranormal. Cuando te llamen, te van a preguntar. Responde todo eso, que nos ayudás un montón a subir el rating. Gracias, totales, por estar ahí. Che, Mauro, nos vemos mañana. Mauro Campagnolo en la puesta al aire. Chau, Alejo Moran en la primera parte. Chau, Mona querida. Chau, Iván Cano, Lautaro. Chau, Rodrigo Blanco, editor. Gracias, Fábrega, Perzi. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Nos vemos mañana. Gracias, totales. Sí somos muchos. No somos pocos, pero estamos todos los dos. Gracias, Fábrega. Gracias, Fábrega. No somos pocos, pero estamos todos los. Gracias, Fábrega. Gracias, Fábrega. Gracias. Gracias. Gracias.